cambiar, permutar una cosa por otra. Y esto es común a todos los hombres. ¿Y por qué parto con esto, que es una frase de Adam Smith? Porque efectivamente, libremente, el hombre decidió formar sociedad. La sociedad surge por, de alguna forma, la necesidad que tienen las personas de intercambio. El comercio, sin duda, es el gran motor, o uno de los grandes motores de la historia. El año pasado nosotros le hicimos el libro La Cámara de Comercio, y efectivamente ese libro iniciaba en 1919, en las oficinas del Mercurio se constituyó la Cámara de Comercio de Santiago. Entonces cuando fuimos a entregar varios capítulos, yo les dije, este libro le falta un capítulo. Entonces me dijeron, pero ¿cómo? Si empieza en 1919, se creó la Cámara de Comercio. Yo le digo, sí, pero nosotros vivimos en un país, y esto era mucho antes de octubre del año pasado, nosotros vivimos en un país donde el peor, digamos, ofensa que te pueden decir eres un comerciante. Y ser un comerciante es algo fabuloso, es algo que mueve todo, es algo que tiene un orgullo, y no solo un orgullo, una dignidad profunda. Es más, los hombres se autodenominaban por lo que hacían, por lo que sabían hacer. Los apellidos surgen, en el fondo, el que era carnicero, era el carnicero, el otro era el peletero, el otro era... ¿Qué son cada uno? ¿Qué pueden aportar? Y eso hace que surja la libre unión y vaya creando sociedad. Y el comercio surge muy, muy temprano, literalmente desde la caverna. Es más, Bastiat, vamos a mencionarlo bastante hoy día, dice la vida, la libertad y la prosperidad no existen por razón de leyes hechas por el hombre. Por el contrario, el hecho es que la vida, la libertad y la propiedad existen con anterioridad a aquello que hizo a los hombres hacer por primera vez leyes. Es más, todas las leyes que van a ir surgiendo tienen que ver con los individuos que son, primero, son los individuos libres los que constituyen, o no, en el fondo, sociedad. Por eso cuando hablamos de libre mercado es mucho más certero que hablar de capitalismo, porque capitalismo es una palabra ideológica, acunada básicamente por Marx, que pone al capital en el centro. En cambio el libre mercado pone al individuo, es el individuo, cada uno, que decide libremente afiliarse con el otro. Y es más, el comercio, esto que hablábamos, es tan intenso que la escritura, tal y cual, la escritura no se inventó ni para hacer poesía, ni para hacer filosofía. Se inventó para hacer negocio. Esta es una tabla sumeria, que es la primera escritura registrada en la historia de la humanidad, y que efectivamente, ¿qué es lo que dice ahí? Ninguna de nosotras lee de sumeria, yo tampoco, pero yo sé que eso dice, son pagarés, cuando en el fondo el hombre, en esta decisión libre de asociarse, va a inventar, entre otras cosas, algo fabuloso, que es el crédito. El crédito es, igual como dice la palabra, viene de creer, de creencia. Yo te presto plata y yo creo, confío, pero no tengo certeza, que tú me vas a pagar. Pero como la memoria es frágil, fue necesario escribirlo, o sea, yo te presté tanto, y tú me vas a pagar tanto, en tanto tiempo más. Eso dicen las primeras escrituras humanas en la historia. O sea, tiene que ver con los negocios, y no surgió, ni para hacer poesía, como digo yo, ni filosofía. Y desde muy temprano, las rutas comerciales, esto es Mesopotamia, esto es el mundo griego, o sea, los griegos, los romanos, para qué decir, los romanos eran grandes comerciantes. Y es más, las monedas también surgen con este mismo concepto del crédito. La moneda tiene, en el fondo, la cara del emperador, porque el emperador es la garantía de que esa moneda tiene un valor. Porque si uno piensa, los medios de intercambio, lo que es el dinero, probablemente tal, no tiene el valor que dice que tiene. O sea, si uno piensa, en el fondo, un billete de 10.000 pesos, en sí, no vale 10.000 pesos. Pero uno confía que eso me permite comprar por 10.000 pesos, porque está detrás del Banco Central y está, de alguna manera, el Estado, el gobierno. Eso mismo son las caras de los emperadores. Ese es el respaldo de que ese medio de intercambio tiene realmente un valor. Entonces, las rutas comerciales se establecieron por todas partes en forma libre y esto va a ir avanzando en la medida que se crea la cultura occidental, porque la cultura occidental nace a la caída del Imperio Romano. Y el mundo medieval es un mundo tremendamente activo, con gran comercio, donde efectivamente, podríamos decir, es una economía principalmente agraria, de autosubsistencia, pero que genera excedentes y eso es necesario intercambiarlo. Estas son las rutas comerciales medievales. Entonces, efectivamente, es un mundo móvil, un mundo interconectado, básicamente, por el comercio. Y junto con el crédito, con el dinero avanzado hacia la Edad Media, van a surgir los primeros bancos, y podríamos decir que los primeros banqueros de la historia, de hecho, van a ser los templarios. Los templarios van a prestar, pero van a prestar a aquellas personas que son, vamos, solventes, aquellas personas que efectivamente pueden pagar. Es el equivalente a la banca hoy día, los templarios es la banca dura. Y como los templarios no le prestaban a todo el mundo, porque efectivamente hay personas que son menos confiables de pagar el negocio de prestar plata, es que te paguen. Ahora, en ese negocio hay muchos que no pagan. Y por eso existe también el concepto del interés, que, ojo, existe dentro de, incluso cuando piensan, la iglesia prohibía el interés mentira. La iglesia no prohibía el interés, la iglesia prohibía el excesivo interés. Y el excesivo interés era denominado usura. Entonces, los templarios le prestaban a interés a los reyes, a los señores, a gente que era solventes. Y para los que no eran solventes, estaban los que prestaban a excesivo interés, los usureros. Y generalmente en la historia los usureros fueron el mundo judío, principalmente porque, igual que en la iglesia católica, los judíos dentro de su creencia prohíben prestarle interés, y el deuteronomio dice, a un hermano. Pero al que no es hermano, sí, a ese sí. Entonces, por eso el mundo judío van a ser los prestamistas del mundo cristiano. Entonces, podríamos decir que es la libertad, es el individuo, es el comercio, el que va a ir generando, que vayan surgiendo distintas sociedades. Otro punto importante dentro de la libertad, que va a surgir en el mundo medieval también, va a ser el hecho de que en Inglaterra, cuando el rey comienza a tomarse atribuciones más allá y quiere subir los impuestos más allá de lo que corresponde, se va a producir una rebelión de los señores del norte, y lo van a obligar a firmar un documento magnífico. Un documento que es una plana, y que es equivalente, comillas, no es una constitución propiamente tal, pero es un equivalente, es lo único que tiene hasta el día de hoy el Reino Unido firmado, escrito, en derecho escrito, y se llama la Carta Magna. Y la Carta Magna es una plana que básicamente establece el mínimo, y dice que nadie puede ser despojado de sus bienes, que nadie puede ser tomado prisionero sin un juicio justo, y que nadie, ni siquiera el rey, está por sobre la ley. Eso que es tan simple, y que firmaron los ingleses en 1215, para los ingleses sigue estando vigente hasta hoy día. Porque como dirían los británicos, la gente civilizada no anda cambiando la constitución. Eso es algo muy francés. Que vamos a hablar después más profundamente de eso. Pero para especificar qué es lo que es la libertad, es importante que entremos en la visión cristiana, en la visión católica, que efectivamente se va a plasmar en la llamada escolástica. La escolástica va a concebir que el hombre es persona. ¿Qué significa ser persona? Persona viene del nombre, la palabra persona significa máscara, significa rostro. Cada persona es única e irrepetible, única en su especie. Por lo tanto, junto con la libertad que tiene cada persona humana, que emana de alguna forma de la naturaleza misma, del concepto de persona humana. O sea, las personas son los únicos seres libres. Es más, cuando nosotros pensamos en distintas, digamos, seres, nosotros pensamos en el rabanito, el rabanito solo puede ser rabanito. Y no hay ninguna opción que el rabanito, no hay un rabanito revelado que diga, yo no quiero ser rabanito, quiero ser zanahoria. Eso no existe. El rabanito es solo rabanito y puede ser nada más que rabanito. Está determinado por su esencia. Ahora, si nosotros pensamos en un perro, un perro también está determinado por su naturaleza y solo puede, básicamente, perrear. Yo sé que hay humanos que perrean, pero me refiero a cumplir con su naturaleza. El ser humano es el único ser que no está determinado por su naturaleza y puede convertirse en lo que él desee, ya sea ángel o demonio. Y, por lo tanto, esa libertad que es propia y solo del ser humano es lo que determina lo que va a pasar con el ser humano después. La visión de la Iglesia es que si tú te salvas es porque tú te lo ganaste. Y si tú te condenas es porque tú te lo ganaste también. Y, por lo tanto, no es culpa ni del empedrado, ni de la sociedad, ni de alguna manera del clima. No, es culpa tuya. Es solo tuya. Y el primero que tuvo una actitud mirándolo desde la Iglesia contraria a eso es Adán. Adán, yo siempre digo que es el primer imbécil, porque cuando vino Dios y le dijo, Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Adán? Fue ella. A ver, un momento. El señor Adán nunca pudo decir que no. El señor Adán es tan culpable como Eva. Eva es culpable de tentarlo y Adán es culpable de ser tonto y decir que sí. La libertad en la visión cristiana de la escolástica consiste en autodeterminarse, en ser dueño de uno mismo, en decidir qué es lo que uno quiere hacer, en forjarse un camino y cumplirlo. Y, por lo tanto, muchas veces, y la mayor cantidad de veces, la libertad implica decir más veces que no que decir que sí. Muchos hoy día confunden porque piensan que la libertad es hacer lo que uno quiere, pero en el fondo sí, hacer lo que uno quiere, pero en el fondo del alma, todo ser humano quiere ser feliz. Y hay ciertas acciones que me conducen a esa felicidad y hay ciertas acciones que me alejan de esa felicidad. Voy a dar un ejemplo súper banal, pero como somos todas mujeres lo vamos a entender, ojo que los hombres también lo entienden, aunque se hacen los que no lo entienden, pero sí lo entienden. Si yo hoy día me tengo una mervilada, me decido poner a régimen, llego a mi casa, abro el refrigerador y hay una torta increíble. Y viene la pugna y el ángel bueno me dice no te lo comas, tienes un matrimonio en dos semanas más, no te va a caber el vestido, no te lo comas, no te lo comas. Y el ángel malo me dice, lo típico que siempre dice, empieza mañana. El lunes empiezo, es típica cosa. Entonces están los dos escenarios. En el escenario número uno, me comí la torta. Estoy igual, no he cambiado ni un gramo, nada, pero me siento mal. Me siento mal porque en el fondo yo no me quería comer esa torta, pero no fui capaz de ser realmente libre y me la comí. Y por lo tanto, la torta me la ganó. Ahora, en el escenario dos, yo miro la torta, cierro el refrigerador y sigo estando igual, pero me siento flaca, me siento espléndida, fabulosa, porque estoy orgullosa de mí, porque en el fondo yo no me quería comer esa torta. Bueno, eso es ser libre. Eso implica decir más veces que no, que sí. De hecho, hay veces que uno dice, y hay veces que, es más, libremente yo decido, sabiendo que algo es malo, hacerlo. Bueno, eso es ser también libre, cuando uno tiene conciencia de que algo es malo y decido elegirlo igual. Entonces, de alguna forma, tiene que ver con la autorregulación, con el autodominio, con ser dueño de uno mismo. Entonces, hay un montón de conceptos que vienen del cristianismo, que se van a plasmar en la cultura occidental y que van a ser las bases de lo que va a ser la cultura y la visión, por una parte, liberal, libertaria, posteriormente también. O sea, la persona única y irrepetible, que no está determinada y que es digna en sí mismo. Una cosa bien importante que está muy manoseada hoy día como término es la dignidad, pero la dignidad es algo intrínseco que viene con el concepto de persona y solo tú te la puedes dar. Nadie te puede dar la dignidad desde fuera y solo tú te la puedes quitar. Y si la persona es el rostro, lo más indigno es taparse el rostro. Un mártir que muere dando la cara es siempre digna. Un encapuchado jamás lo es. Ojo. Entonces la dignidad, que es una palabra que hoy día está tan manoseada, es un concepto que aquellos que la usan no lo entienden. Porque nadie te lo puede dar. Solo tú te lo puedes dar. Puede ser muy digno, no tiene que ver con lo económico, no tiene que ver con ser persona única y irrepetible y ser dueño de uno mismo. Ejercer, de alguna forma, esa libertad. Ahora entendemos que esta visión de libertad también se va a traspasar hacia lo económico y dentro de la escolástica los padres escolásticos españoles van a desarrollar varias teorías económicas súper importantes y adelantadas, incluso anteriores que Adam Smith. O sea, cuando uno lee a los padres escolásticos, los padres escolásticos la verdad es que son realmente fabulosos. Y hablan de ideas monetarias muy profundas, incluso ellos conciben ideas que uno siempre se las adjudica a Adam Smith, ideas como el precio justo, ellos hablan del excesivo también e interés, recordemos que la usura era un tema que le preocupaba en el fondo a la iglesia, pero ellos entienden que el dinero pierde su valor. O sea, entienden conceptos que son tremendamente modernos y que uno nunca se los adjudica ni a la iglesia porque también hay un mito inventado principalmente en el siglo XIX de que hay una pugna entre la fe podríamos decir y la ciencia, lo que no es cierto, la fe y la ciencia siempre estuvieron de la mano y la mayoría de los científicos más importantes incluido Newton eran hombres de fe, entonces no son dos cosas que van en pugna y principalmente esa idea es una idea ideológica que se va a crear con razones ideológicas, como muchas cosas, como muchos relatos, los relatos tienen un poder tremendamente importante, entonces los padres escolásticos van a avanzar muchísimo, entendamos que a este mundo occidental lo va a azotar la peste, la peste negra, hoy día que estamos en la pandemia y estamos encerrados, la peste negra es algo que se nos ha venido a la cabeza y la peste negra fue algo tremendamente digamos muy superior a lo que estamos viviendo hoy día en el sentido de la mortandad, se calcula que murió un tercio entre un tercio y un medio, la mitad de la población porque efectivamente en Europa mismo probablemente murió cercano a la mitad de la población, pero cuando uno mira lo que es el Mediterráneo hacia en el fondo también África, la media nos lleva a un tercio de la población, pero si pensamos un tercio de la población del mundo conocido y la peste no se extendió a América porque en ese minuto América no estaba conectada todavía, pero se extendió a todos los lugares conocidos también por el comercio, y otra vez la peste negra también partió en China, una cosa que hay muchas comparaciones que hoy día están haciendo, pero no es comparable porque aquí efectivamente murió mucha gente, no se entendían las enfermedades, no había cómo controlarlo, hoy día nosotros tenemos una ventaja que entendemos muchas cosas, pero la peste negra que de alguna forma va a matar a un tercio o a un medio de la población se va a combinar con otro hecho tremendamente importante que va a ser que al morir mucha gente van a quedar en el fondo sin mano de obra y eso va a implicar que la tecnología igual que ahora tenga que eclosionar y Gutenberg va a inventar la imprenta precisamente porque murieron montones de monjes gente que no podía en el fondo ahora copiar los libros y por lo tanto la imprenta pospeste junto con por una parte es la imprenta pero por otro lado es Martín Lutero con la reforma van a provocar la revolución de las ideas porque una cosa es que hayan libros ahora impresos y libros disponibles pero no importa que hayan libros disponibles si la gente no sabe leer pero con el llamado de Lutero y de la reforma en general a la libre interpretación de las escrituras vamos a tener libros disponibles y gente que en verdad lee ahora en el marco de la reforma y de las de alguna manera la extensión de la reforma que van a surgir nuevas ramas porque Lutero es el primero después viene Calvino después viene John Knox después viene en el fondo Enrique VIII que va a romper con la iglesia por razones personales movido principalmente por la lujuria pero esto va a provocar la religión y la política también son cosas que siempre han estado de la mano es muy difícil separar si no es imposible porque la política y la religión siempre han estado absolutamente ligadas y eso también explica el porqué todas las revoluciones que pretenden cambiar la historia o crear algo nuevo fundante son todas anticriticales y todas tremendamente viscerales contra la iglesia incluido nuestro octubre rojo entonces cuando estalla en el fondo la reforma se provocan las guerras de religión y estas guerras de religión van a hacer que por ejemplo Isabel sea establecida Isabel I de Inglaterra establecida por el Papa como la reina hereje y por lo tanto el Papa va a prometer camino al cielo literalmente aquel que elimine a la reina hereje y obviamente que el peor enemigo va a ser el principal reino cristiano católico que va a ser España y esta pugna religiosa entre España y Inglaterra va a ser también una pugna comercial y por lo tanto Inglaterra cuando entra en pugna porque efectivamente España le va a cerrar el puerto de Amberes que era el principal puerto de Europa en ese minuto ella va a abrir nuevas rutas comerciales y va a crear lo que va a ser la Splendid Asolation del mundo británico va a crear estas compañías comerciales la compañía de en el fondo de las Indias orientales la compañía de las Indias occidentales la compañía del Levante la compañía del Mar Blanco y estas compañías van a cambiar el pelo de Inglaterra si las compañías le van a cambiar el pelo a Inglaterra la principal compañía va a ser holandesa y va a ser en el fondo la compañía de las Indias orientales holandesa la VOC y la VOC va a ser es más cuando hablamos de compañía la VOC va a inventar por primera vez lo que es para nosotros una compañía ¿qué es una compañía para nosotros? una empresa una empresa que se divide en ellos van a llamar van a dividir la compañía de las Indias orientales en partijens en acciones y las van a vender a la gente y por lo tanto los beneficios de la compañía se van a dividir entre los que de alguna forma invirtieron en la compañía esta gran invención va a permitir que de alguna forma el libre mercado el capitalismo vaya creciendo y efectivamente el mundo vaya aumentando su riqueza a esto que hemos hablado el comercio que es el fluir hay que agregarle el racionalismo el racionalismo es un momento fundante yo dije que nuestro occidente surge a la caída del imperio romano que no es una continuidad del imperio romano y efectivamente funde toma el modo de pensar del mundo griego toma por otro lado podríamos decir la estructura social jurídica del mundo de los germanos y por último toma también lo que es el cristianismo y estas tres cosas hacen surgir occidente y ese occidente que es una cultura nueva va a ser en el periodo medieval teocéntrico eso quiere decir que Dios para esa gente en el mundo escolástico cree que Dios es lo más importante que el hombre es lo segundo más importante y que el mundo es lo tercero más importante y esta visión teocéntrica empapa todo y empapa todo hasta el momento hasta el siglo XVII cuando surge en el fondo el racionalismo cuando René Descartes escribe el discurso el método y concluye que pienso luego existo yo yo René Descartes soy el que pienso y con mi pensamiento me doy cuenta que soy es el pensamiento humano para Descartes el que crea la realidad y por lo tanto el hombre es el que crea la realidad el hombre ahora es lo primero Dios es lo segundo esta gente todavía era creyente y el mundo es lo tercero y esto va a dar vuelta absolutamente yo sé que nosotros en el colegio nos dijeron que en el renacimiento surge el antropocentrismo lo que no es totalmente real es cierto que es un proceso de cambio que con Descartes ya se consolida no solo Descartes porque sí Francis Bacon que lo tienen ahí abajo va a establecer que llegó el momento de instaurar el imperio del hombre en el mundo de dominar de controlar la naturaleza y el racionalismo se va a tornar en lo que va a ser posteriormente el movimiento que se va a llamar la ilustración y la ilustración va a ser en el fondo un movimiento que va a cambiar su visión antes teníamos que Dios había creado el mundo con pesos y medidas y tienen a Dios con un compás con un compás creando el mundo esto rompe muchos mitos porque siempre se dice Colón es el primero que cree que la tierra era redonda perdón pero que se dibuja con un compás y esta es una ilustración medieval la gente medieval culta sí sabía que el mundo era redondo y es más Colón ni siquiera lo pensaba pensaba que era como una pera hay muchos mitos en la historia que nos han ido contando pero efectivamente esta visión de Dios creador ahora va a cambiar esta es una ilustración de William Blake que se llama Adán y es ahora Adán el que tiene el compás es el hombre el que tiene el poder es el hombre ahora el que crea a su antojo la ilustración va a tener dos fases y a mí me interesa detenerme en la fase escocesa más que en la vamos a hablar algo así de la francesa pero efectivamente la ilustración escocesa va a ser una tradición podríamos decir de ilustración más cercana a la idea de la libertad entonces van a surgir una serie de pensadores tremendamente importantes Francis Hutchinson que de hecho va a ser uno escocés que va a terminar en Estados Unidos son fervientes creyentes en la libertad y en el fondo en la idea de que cada uno tiene el derecho de forjar su propio camino junto con Hutchinson que hacen énfasis en la libertad individual en estableciendo la dignidad del individuo a través de su libertad va a aparecer la figura de Lord Keynes que se va a fundir también con las ideas de John Locke que ya me voy a detener en John Locke en un rato más pero que de alguna manera coincide la idea de que el hombre renuncia a cierta parte de su libertad para poder vivir en paz dentro de la ilustración escocesa está la figura de David Hume que de hecho él va a despertar como dice Immanuel Kant de su sueño dogmático al propio Kant y Kant va a cambiar toda la filosofía digamos hacia adelante entonces la idea del conocimiento como algo individual cada uno conoce la realidad de un modo distinto va a ser un algo nuevo dentro de la filosofía esta idea de que ahora la filosofía parte del sujeto ya antes en el fondo era un sujeto que filosofaba de un objeto que era objetivamente algo claro y distinto pero ahora no ahora es subjetivo lo que yo conozco es distinto a lo que tú conoces y esto va a implicar una visión de mundo distinto en Escocia también se va a inventar finalmente la máquina de vapor y por lo tanto va a eclosionar también lo que es la revolución industrial y en Escocia también va a surgir la figura de Adam Smith Adam Smith que es considerado el padre del liberalismo clásico es un profesor de ética sin duda es un economista pero no existía la cátedra de economía él va a ser profesor de filosofía y va a ser profesor de ética generalmente se habla de Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones y la mayoría de las personas olvidan que Adam Smith tiene otro libro que se llama La teoría de los sentimientos morales donde él considera que el ser humano elige simpatéticamente y que si cada uno se preocupa primero de su interés personal y del interés digamos de que esa persona tiene en su entorno cercano y si todos hacen eso la sociedad va a estar mucho mejor él tiene una idea ética de que de alguna manera la economía es una no solamente la economía es mucho más que simplemente esto que se ve como cuando la gente habla de economía se imagina unos gordos sentados arriba de un no sé un cerro de moneda lo que no es cierto la economía es todo cuando nosotros hay cosas que son monetarias pero hay cosas que no son monetarias cuando yo tengo que elegir entre estar haciéndole la clase a ustedes y estar comiendo con mi familia también es una decisión económica no todo es dinero simplemente la economía es una ciencia que tiene que trabajar con algo que es evidente la escasez nosotros no podemos tener todo al mismo tiempo todos los tiempos que quisiéramos tenemos que elegir nuestra vida es finita si yo decido en el fondo convertirme en abogado no voy a ser ingeniero y si decido convertirme en ingeniero no voy a ser abogado puede que me gusten las dos cosas si decido ir a China no voy a ir ese mismo año a otro lugar tengo que elegir y si decido comprarme una cosa tengo una plata limitada tengo que elegir qué comprarme es más ese es nuestro gran drama cuando uno va y tiene no sé ganó una plata y uno se va a comprar algo uno se pasea por la tienda porque tiene que tomar una decisión qué cosa me voy a comprar los recursos son limitados y esa idea que tiene Smith que es una idea ética parte de la ética y es más si cada uno se preocupara de su interés personal todos lo hicieran y se preocuparan de su entorno la sociedad entera estaría mejor y ahí viene pues complementando esto la riqueza de las naciones esa idea de que el carnicero no te pone en el fondo la carne por simplemente ser buena persona sino que hay un interés personal y es la base ética de lo que es el lucro si tú trabajas tienes absolutamente derecho y es justo que tú ganes por ese trabajo por lo tanto el lucro es algo que es propio y nace de la dignidad humana de ese trabajo y de esa libertad y no es satán como lo han ido intentando convertir a esto sumémosle que en el racionalismo en política vimos que ahora todo se va a centrar en el hombre y por lo tanto va a surgir también la política moderna y en la política moderna va a surgir el concepto de soberanía popular es decir el soberano ahora es el hombre ya no es Dios y la idea de la soberanía popular va a surgir en estos tres autores que están acá primero Hobbes en Inglaterra pero yo me voy a centrar en los dos el del medio y el del otro lado el buen mozo con el pañuelo ¿no es cierto? el primero es John Locke que es el señor que está en el medio y que va a ser padre de lo que es la democracia de corte liberal John Locke lo que plantea es que existe bueno todos estos autores plantean que existe un estado de naturaleza que existe un pacto un pacto social que crea una sociedad y que existe una sociedad pos pacto pos pacto podríamos decir ahora John Locke piensa que en el estado de naturaleza el hombre es bueno el hombre es bueno pero tiene en ese momento tiene derechos que son anteriores al pacto y esos derechos son el derecho a la vida el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad y esos derechos hay que protegerlos sea como sea y para proteger esos derechos se hace un pacto un pacto social se elige a un gobierno que debe ser pequeño y debe ser pequeño porque para el señor John Locke el individuo es más importante que el estado el individuo es el que posee los derechos si el estado fuese grande podría pasar a llevar esos derechos y por lo tanto el estado debe ser pequeño porque el estado debe estar cuando el individuo no puede estar porque para el señor John Locke el individuo es más importante que el estado y otra cosa muy importante la libertad es más importante que la igualdad Jean-Jacques Rousseau que está ahí es un suizo pero es parte de la ilustración francesa el socialismo va a surgir desde Francia y efectivamente Jean-Jacques Rousseau va a ser el padre de alguna forma de esta visión que posteriormente vamos a llamar socialismo él va a partir igual que Locke el hombre en el estado de naturaleza es bueno parecen iguales pero la verdad es que son agua y aceite el hombre es bueno era un bon salvage un buen salvaje escriba en francés era nómade corría a Popelé por las praderas pero de pronto el hombre se sedentarizó y empezó a acumular la propiedad dice Rousseau es el origen de todos los malos porque genera la desigualdad para Locke la propiedad es sagrada para Rousseau es perversa y hay que resolver el hombre que era bueno dejó de ser bueno el hombre nace libre y bueno y la sociedad lo corrompe es la propiedad la acumulación la que lo corrompe porque se genera la desigualdad ¿y qué hay que hacer entonces? bueno hay que hacer un pacto social hay que elegir un gobierno que debe ser muy grande porque para el señor Jean-Jacques Rousseau solo el estado puede devolver la bondad perdida solo el estado puede redistribuir entonces para él la bondad se recupera al devolver la igualdad entonces en su visión el estado es más importante que el individuo y la igualdad es más importante que la libertad y básicamente aquí en este momento se setea toda la política hasta el día de hoy y esto lo pueden poner en nombre o sea si quieren hoy día en política contingente chilena podríamos decir que por el señor John Locke vamos a poner a Axel Kaiser y por el señor Jean-Jacques Rousseau vamos a poner al señor Fernando Atres o sea efectivamente esto es vigente y sonante ahora mientras una corriente que no se ve esa slide no sé por qué pero ok mientras una corriente va a llevar bueno a la independencia americana la otra va a llevar y por lo tanto la independencia americana va a ser en el fondo una democracia de corte libertario es más la independencia americana se basa o sea efectivamente Thomas Jefferson hace literalmente copy-paste del segundo tratado de gobierno de John Locke y efectivamente esa idea de que cada hombre tiene el derecho a forjar su camino libremente los hombres la hacen libres e iguales en el fondo en derecho y que cada uno tiene el derecho de forjar su camino y buscar su propia felicidad y por otro lado Jean-Jacques Rousseau va a inspirar la revolución francés la revolución francesa además va a ser la primera ideológica que va a tomar esta idea de que los hombres están divididos en aquellos que son pueblo los que piensan como yo por lo tanto la revolución va a tomar las ideas de Jean-Jacques Rousseau va a creer que la igualdad es más importante que la libertad independiente que sus consignas hayan sido libertad fraternidad y la verdad es que cuando uno ve la consigna de la fraternidad y de toda la gente que murió en la revolución francesa podrán haber sido muchas cosas pero la revolución francesa fraternal no es y libertaria tampoco porque de alguna manera va a creer que el estado es más importante y el estado debe regular en el fondo la vida de las personas y no solo eso sino que ideológicamente va a dividir en pueblo va a llamar pueblo aquellos que piensan como yo y va a llamar no pueblo aquellos que no piensan como yo y esta idea jacobina en el fondo que los jacobinos van a ser este grupo exaltado de la revolución es una idea que van a heredar todos los grupos ideológicos del mundo de las izquierdas de ahí en adelante y por lo tanto no es un problema de llamar pueblo no se trata de llamar pueblo aquel que tiene un origen humilde aquel que tiene pocas cosas económicas sino que pueblo el que piensa como yo y por lo tanto si hay un alguien que tiene un origen humilde pero no piensa como yo no es pueblo es más aquí lo llaman facho pobre la misma la misma idea entonces esta idea jacobina se va a implantar desde la revolución en el mundo con las invasiones napoleónicas Napoleón va a invadir toda Europa y por lo tanto el socialismo se va a exportar incluso se va a exportar tan lejos como Chile porque Bernardo Higgins era un jacobino era un seguidor de Francisco Miranda que era un jacobino él dice que Francisco Miranda fue como un padre para él y por lo tanto todos los padres libertadores de América van a ser jacobinos por lo tanto van a ser muy socialistas de hecho Chile es un país muy socialista entonces Napoleón va a exportar estas ideas y vamos a ver como ya en esta ilustración se muestra la diferencia entre lo que es Britania un lugar donde hay libertad donde hay justicia donde hay armonía y lo que es Francia un mundo exaltado se marca la diferencia el canal de la mancha podríamos decir se extiende ahora ojo no todos los franceses son socialistas es cierto que el socialismo van a ser en Francia se va a vacunar y se va a gestar y se va a exportar desde Francia pero en Francia hay algunos libertarios impresionantes es más Bastiat plantea que el Estado es la ficción mediante el cual todos tratamos de vivir a expensas de los demás y es más lo dice tan claramente como hay dos formas de obtener bienes uno es produciéndolo los industriales obteniendo el poder político para quitarles a otros lo que producen o sea más evidente échenle agua pero además por ejemplo frase fantástica dice la gente está empezando a darse cuenta de que el Estado es demasiado costoso lo que aún no terminan de comprender es que el peso de ese coste recae sobre ellos un poco lo que nos está pasando hoy día tenemos que ahorrar plata y vienen los clamores de achicar al Estado evidentemente el Estado tiene mucha grasa pero además no solo tiene mucha grasa la plata del Estado es la plata de nosotros el Estado no tiene dinero no produce dinero el dinero es el de los llamados contribuyentes que es una forma elegante y bastante curiosa de llamar a los despojados porque en realidad contribuyente con pistola aquí no es muy contribuyente que digamos entonces es más Bastiat dice cuando el saqueo es organizado por ley para la ganancia de los que hacen la ley todas las clases saqueadas tratan de entrar de alguna manera de forma pacífica o revolucionaria en la elaboración de las leyes mira nuestro Congreso le va a quedar claro que el señor Bastiat la tenía más que clarita y esta es la que más me gusta a mí porque yo tengo una chaqueta en educación y esta es la que más me gusta el Estado no debe enseñar sino que debe permitir enseñar todos los monopolios son detestables pero el peor de todos es el monopolio de la educación y en educación hace mucho tiempo vengo diciendo que no hay ningún Estado que quiera que la educación sea buena para nada a los Estados en democracia les conviene que la educación sea lo más mala posible una persona un voto mientras más ignorante sea mucho mejor los Estados ¿por qué quieren controlar la educación? porque quieren usar el aula como un medio de adoctrinamiento miren lo que nos ha pasado en octubre les va a quedar claro que la socialización ese monopolio que en algunos momentos de la historia que son los totalitarismos se cambió la educación por adoctrinamiento en mayor o menor medida ese adoctrinamiento sigue estando presente en las aulas y esa es la verdadera razón por la que los Estados quieren de alguna manera controlar la educación entonces todas estas ideas no las ideas de Bastiat sino que las ideas socialistas como les dije van a llegar a Chile a través de los padres libertadores así que efectivamente nosotros somos parte de todo esto que está pasando en América y justamente por la ilustración va a aparecer la primera mujer en el sentido de hablar de los derechos de las mujeres la primera mujer va a ser Mary Wollsonscraft ella es la madre de Mary Shelley ella está casada con un anarquista anarquista en el sentido no de poner bombas sino que en el sentido del anarquismo que va hacia tratar de eliminar el Estado y eliminar todas las digamos las trabas al ser humano que va a ser William Woodwind de hecho se va a casar después de que nace digamos se queda esperando guagua de Mary porque ellos también ambos creían que el matrimonio no debía existir pero efectivamente Mary Wollsonscraft va a escribir The Vindication of the Rights of Women donde ella va a plantear que es necesario que las mujeres se eduquen que se eduquen igual que los hombres y que cultiven su intelecto ahora ella va a escribir y va a ser una activista pero después de que nace su hija va a morir de una septicemia y por lo tanto va a ser principalmente tomada y estudiada digamos por las autoras posteriores de hecho su hija Mary Shelley va a tener un poco también esa idea a través de sus obras ella se va a casar con Percy Shelley por eso toma el apellido pero en verdad es Mary Wollsonscraft Godwin y se va a casar con Percy Shelley que la va a hacer tremendamente infeliz porque era un desgraciado literalmente y ella aparte de escribir Frankenstein que efectivamente muestra esta idea del abuso del hombre sobre del juego del hombre de intentar ser Dios y como ese juego puede ser un boomerang que te viene encima pero ella va a plantear un rol de la mujer bastante importante dentro de sus obras y probablemente una de las más seguidas hoy día es Jane Austen Jane Austen cree y además defiende a la mujer está muy preocupada de la situación de la mujer la mujer era propiedad literalmente del marido pero no solo eso las mujeres si no se casaban no podían heredar piensen ustedes en Downton Abbey primer capítulo cuando el drama es que se hundió el Titanic y se murió el heredero de la familia Brownlee por lo tanto las hijas no pueden heredar las mujeres no podían heredar y por lo tanto una familia que tenía mujeres hijas esas mujeres o se casaban o estaban perdidas o sea casarse era la forma podríamos decir Mary Wollsonscraft hablaba de que el matrimonio era una especie de prostitución legal porque era la forma económica de salvar a las mujeres pero un matrimonio que no tenía amor no merecía y entendamos que la gente no se casaba por amor y no se casaban por amor hasta ayer ahora es divertido porque cuando la gente no se casaba por amor tuvieron un contrato los matrimonios duraban y cuando la gente se empezó a casar por amor los matrimonios dejaban de durar es bastante curioso pero efectivamente Jane Austen se refiere a eso y por eso las obras de Jane Austen se refieren a plata todo el tiempo piensen ustedes en Pride and Prejudice son cinco hermanas ¿no es cierto? la madre está desesperada por casar a las hermanas y este pueblo chico aparece primero el señor Bingley y Jane Austen nos dice el señor Bingley gana 4.000 pounds al año y después nos presenta el señor Darcy que dice que gana 10.000 pounds al año y está preocupada de la plata de la plata para salvar a la mujer y la situación de la mujer era tremendamente precaria en comienzo del siglo XIX efectivamente van a aparecer las primeras voces que hablan de los roles femeninos de un modo diferente y van a empezar a surgir este concepto de heroínas todas las heroínas de Jane Austen son desafiantes son rebeldes y de alguna manera son anti-establishment en muchos aspectos ahora entendamos que después de la revolución el socialismo va a entrar sobre Europa todas las monarquías y el establishment se va a ver amenazado van a venir las revoluciones burguesas de 1830 de 1848 y el socialismo va a empezar a permear va a empezar a soplar como un gran viento sobre Europa y sobre el mundo en general a esto hay que sumarle la revolución industrial que va a cambiar el mundo conocido hasta entonces radicalmente el mundo ahora no solamente va a crearse lo que es el mundo moderno pero entendemos que antes de la revolución industrial es verdad el mundo era muy igual eran todos absoluta y endémicamente pobres todos tenían poco porque la fabricación manual impide la fabricación masiva y por lo tanto los que tenían dinero también tenían poco y es cosa de ir a cualquier palacio del siglo XVIII y no hay clóset la gente tenía poco las mujeres también tenían poca ropa con excepciones de algunas pero en general y digo algunas porque María Antonieta de Asburgo probablemente es de las pocas que tenía un gran digamos una gran cantidad de vestidos pero la gente de bien no tenía muchos vestidos y no tenía tampoco muchos zapatos imagínense lo que era producir un par de zapatos todas las que estamos conectadas hoy día fuéramos un gremio zapatero y claro tenemos que fabricar zapatos tenemos que buscar primero las materias primas pongámosle que nos demoramos unas dos semanas en recolectar los cueros y esto a pie o ya tenemos una carreta una mula pero cuánto nos demoramos en juntar las materias primas para empezar a fabricar los zapatos y cuando lo empezamos a fabricar cuántos zapatos creen ustedes que hacen cada una de ustedes por día y les aseguro que las más luchas no hacen un zapato por lo tanto cuando uno llega a cuántos zapatos produjimos al mes es poco y cuántos valen esos zapatos son carísimos por eso el concepto a pata pelada era real la gente no tenía zapatos la gente tampoco tenía ropa la gente efectivamente piensen ustedes que el sueño de Neruda era que los niños anduviesen con zapatos y Gabriel Amistral habla de piececitos de niños azulosos de frío o sea entendamos que la pobreza era la dinámica del mundo la revolución industrial va a crear una abundancia como jamás nunca y no solo eso los precios van a bajar por lo mismo oferta oferta demanda y por lo tanto van a bajar los precios y va a haber productos accesibles por primera vez se va a crear la sociedad de consumo es cierto que también va a venir en un primer momento la llamada cuestión social pero es la cuestión social la que va a implicar que la revolución tenga que autoajustarse y ese autoajuste va a implicar las leyes laborales y va a implicar entre otras cosas todo lo que es el tiempo libre antes de la revolución industrial tampoco había tiempo libre jamás nunca hubo vacaciones pagadas por nadie nadie tuvo en la historia vacaciones nadie en la historia tenía ni sueldo asegurado ni seguro desempleo ninguna de esas cosas existían y tampoco tenían pensión la pensión tuya eran tus hijos vive en el fondo trabaja hasta que tus hijos te mantengan eso básicamente era la pensión en la historia entonces entendamos que la revolución industrial crea el mundo moderno crea la sociedad de consumo y también crea el tiempo libre porque efectivamente se legalizan las horas de trabajo y con el tiempo libre y las vacaciones se crean los pasatiempos no es casualidad que durante el siglo XIX se inventen todos los deportes hay una serie en Netflix para que la vean que se llama Deporte de Caballeros véanla porque es como de alguna forma empieza posterior a la invención del fútbol pero como se profesionaliza el fútbol y efectivamente el siglo XIX inventa los pasatiempos inventa los viajes Thomas Cook es la primera agencia de viaje en 1844 y de ahí en adelante todo lo que nos gusta a nosotros lo inventa también la revolución industrial ahora evidentemente que la revolución industrial va a implicar un gran cambio digamos una migración del campo a la ciudad y esto va a implicar un hacinamiento malas condiciones obreras y esto va a hacer que en el año 1848 Marx y Engels escriben el manifiesto comunista y aquí hay que agregarle algunos pelos a la sopa al socialismo porque efectivamente cuando Immanuel Kant dice que ya no puedo conocer la verdad sino que y básicamente la verdad había sido en la historia de Occidente Dios ya no puedo encontrar a Dios básicamente la filosofía va a crear cada filósofo el idealismo parten de una idea esa idea la van a convertir en su comilla su Dios y Marx lo que va a hacer es veificar la economía Marx va a decir que la infraestructura de la sociedad es la economía y que depende de cómo sea la economía cómo es esa infraestructura cómo son las supraestructuras y él va a tener la idea de que si la economía es burguesa la cultura es burguesa en el fondo la religión es burguesa el arte es burguesa la sociedad en fin todo entonces la idea de Marx es que si yo cambio la infraestructura yo cambio la superestructura o sea si yo cambio la economía yo cambio la sociedad y esa es una idea tremendamente importante y él va a admirar al capitalismo él es el que habla de capitalismo su libro se llama Das Kapital y él va a poner al capital en el centro y dejar a la persona se va a olvidar del concepto de personas únicas y irrepetibles que libremente se asocian en este libre mercado y va a poner al capital en el centro y por lo tanto él va a tener la idea de que el capitalismo es fabuloso pero que tiene una contradicción intrínseca porque hace cada vez más ricos a los ricos y cada vez más pobres a los pobres por la llamada ley de la plusvalía y que por lo tanto va a llegar un minuto en que los pobres van a ser tan pobres que no van a poder consumir y el capitalismo va a colapsar solo él piensa que el capitalismo y la revolución digamos va a caer en una segunda fase solo y que va a llegar en el fondo cuando él habla de revolución él no tiene la actitud de una revolución necesariamente violenta esto va a ser solo es una ley natural dentro del capitalismo Marx y Engels son simbióticos escriben juntos de hecho cuando muere Marx Engels completa la teoría independiente que injustamente se hable de marxismo pero efectivamente sería marxismo engelismo básicamente eso es ahora comprendamos que durante el siglo XIX el hombre también y la cultura gana en libertad porque es entonces una de las grandes batallas que se van a pelear va a ser contra la censura la libertad de opinión la libertad de opinión que es algo esencial es una de las primeras libertades humanas necesarias que estamos hoy a punto de perder hoy día estamos en una cultura del hate speech donde hay ciertas cosas que están prohibidas decirla y es más están prohibidas hasta pensarla lo que no puede estar prohibido la opinión no puede estar prohibida la opinión no es criminal ahora yo puedo decir lo mataría y eso no quiere decir que lo mate ahora si lo mato eso es criminal y me tengo que ir a la cárcel pero decir lo mataría es una opinión y no es crimen per se y por lo tanto durante el siglo XIX se va a pelear esta batalla contra la censura la censura entendamos que los roles de los estados eran roles que han ido cambiando porque durante el siglo XVIII el estado tenía que cumplir entre otras cosas con el código de vestimenta ¿qué es el código de vestimenta? bueno el código de vestimenta establecía que según el estamento cómo se tenían que vestir y por lo tanto el código de vestimenta establecía que solamente alguien de un estamento privilegiado es decir nobleza o clero podían vestirse de una cierta forma el sombrero de tres puntas por ejemplo eran propios de caballeros y si alguien que no era de ese estamento se vestía con un sombrero de tres puntas eso implicaba una sanción ahora hoy día la verdad es que nos da risa pero ojo que ya entrado el siglo XIX Charles Dickens se ríe de eso porque en Oliver Twist nos presenta un personaje que el señor Mumble que es un personaje muy ordinario último último pero rasca lo describe una cosa increíble pero parte diciéndonos que el señor Mumble es un señor muy respetable uno dice usa un sombrero de tres puntas y un bastón y eso que nos dice y que parece algo muy simple lo que nos está diciendo es que ya no hay código de vestimenta y hoy día todos se visten pareciendo caballeros pero no lo son entonces hoy día tenemos una sociedad donde todos se visten iguales muy democráticas en ese sentido que ya no hay en el fondo un código de vestimenta nos parecería absolutamente absurdo pero así como se ganó en que haya democratización en la vestimenta se había ganado también la batalla de la libre opinión y es una batalla que hoy día estamos perdiendo porque hoy día la libre opinión hay ciertas ideas que no son bienvenidas y la cultura de la funa es lo que se ha ido estableciendo ahí está el código de vestimenta que efectivamente establecía cómo las personas tenían que vestirse y básicamente era esta idea de que la sociedad era como una colmena que cada uno tenía su lugar y que ninguno debía moverse de su casillero dentro de la sociedad entonces el free speech fue una gran batalla que finalmente se logró principalmente en el mundo británico y que posteriormente se va a extrapolar a todas partes no solamente esa batalla por la libertad sino que también la batalla contra las cadenas la libertad en sí el movimiento anti-esclavitud también va a lograr triunfar en primero digamos a nivel europeo Chile de hecho fue de los primeros países en abolir la esclavitud súper fácil no había ningún esclavo así que fuimos de los primeros pero efectivamente los países van a ir avanzando a lo largo del siglo XIX en abolir la esclavitud y dentro de Inglaterra va a surgir la corriente del utilitarismo Stuart Mill va a ser un libertario en ese sentido y va a considerar el utilitarismo lo que pretende ser es crear una ética una ética alejada de la religión una ética objetiva podríamos decir que le sirva a todo y lo que busca el utilitarismo es establecer que se quiere el mayor bien para la mayor cantidad lo que está claro es que el mayor bien para la mayor cantidad no necesariamente es el bien para todos pero sí para la mayor cantidad y va a tener la base de que de alguna manera lo útil es lo bueno y lo inútil y útil tiene que ver también con placer con lo que me produce satisfacción eso por una parte y de alguna manera es esta idea de que Mil va a señalar que el Estado no te puede impedir a nadie que pase por un puente en malas condiciones y eso es un problema de cada individuo no puede venir el Estado y decir voy a prohibir esto Mil estaría absolutamente en shock viendo que tú llegas a un restaurante y no te ponen sal la sal es problema mío y no puede venir la ley y prohibirme la sal entonces todas estas prohibiciones por tu bien el Estado no tiene derecho yo tengo que elegir si yo quiero optar libremente por el bien y por el mal y si me quiero condenar y me quiero de alguna manera morir porque decidí que voy a fumar y que quiero fumar bueno es problema mío y por lo tanto estaría absolutamente impresionado con un Joaquín Lagín prohibiendo fumar en las plazas ¿qué se cree la autoría de coartar mi libertad? es muy distinto entender que fumar en el interior molesta a otros pero fumar en la plaza es una cosa que de alguna manera eso es lo que va a enfatizar Stuart Mill y Stuart Mill también va a trabajar y va a creer en la libertad de las mujeres su amante de hecho era una reivindicadora del derecho de las mujeres y va a escribir este libro The Subjection of Women donde él cree que las mujeres deben tener derecho a voto y de hecho se van a reír de él van a encontrar que es mal incluso el mundo socialista en ese momento se va a reír de él porque va a ser desde la libertad donde primero van a pedir que las mujeres participen lo que pasa es que posteriormente el mundo socialista se va a dar cuenta de que la participación de la mujer puede ser interesante sobre todo en la medida que se va democratizando el voto cuando se hacen las reformas que amplían los electorados el mundo socialista va a estar interesado también en las mujeres pero efectivamente a finales del siglo XIX va a empezar a cambiar el rol de la mujer se van a crear las primeras escuelas para enseñanza de las mujeres o sea el sueño de Mary Wollstonecraft de mujeres que se eduquen va a empezar a aparecer de hecho las mujeres no van a ser aceptadas sino hasta el siglo XX dentro de las universidades y ojo que en algunas universidades van a ser aceptadas solamente de oyentes y finalmente van a aceptar que se les den títulos pero la lucha por la educación de las mujeres va a ser una lucha también importante se pensaba que la mujer era básicamente un adorno y además era bastante incómodo vestirse en esas crinolinas muy en el fondo apretada y obviamente lo que yo explicaba la mujer era parte era propiedad del marido cuando se casaban pasaba a ser todo propiedad del marido ojo incluso los hijos los hijos también eran propiedad del marido este es un cuadro súper importante de Augusto X que es un súper amigo de Charles Dickens y este cuadro está en la Tate Britain y son tres partes entonces esta primera parte vemos a ella llorando en el suelo el marido con la mirada perdida y las dos niñitas no entendiendo mucho él va a repudiarla y eso significa que las niñitas se quedan con él y ella no las puede ver más entonces en la segunda escena ella está en una pieza mirando la luna pensando probablemente en sus niñitas pero en la tercera escena que es realmente de un dramatismo profundo ella está debajo de un puente porque básicamente una mujer que podríamos decir caída ya sea porque fue madre soltera o porque fue repudiada por el marido no tenía ninguna oportunidad en la sociedad victoriana y que la única opción de trabajo que podían llegar a tener era en el fondo la prostitución así que efectivamente aquí está debajo de un puente y vamos a ver cómo durante el siglo XIX en Inglaterra va a aparecer Carolyn Norton Carolyn Norton aquí está esta biografía que se llama Scandalous Woman donde ella va a pelear primero por la tuición de los hijos ella tenía propiedades y cuando se casó el marido se quedó con las propiedades la repudió le quitó a los hijos se nos llevó a Escocia no la dejó verla uno de los hijos murió y ella peleó 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 por la tutela de las mujeres de los hijos y luego va a aparecer nuevamente peleando por la propiedad y va a lograr ganar bastantes batallas al respecto lo mismo va a pasar con respecto a las enfermedades contagiosas porque se pensaba que todas las enfermedades venéreas pasaban por la mujer y una mujer que la podían examinar a voluntad y por lo tanto va a ser Josephine Butler la que va a pelear por en el fondo no más vejaciones en el fondo en las mujeres y van a empezar a aparecer algunas mujeres artistas que van a empezar a reivindicar principalmente a las mujeres también caídas por ejemplo la hermana de Dante Gabriel Rossetti de Cristina Rossetti va a escribir un libro que se llama The Goblin Market que era para reeducar podríamos decir al mundo de las prostitutas y después de la guerra de Crimea la Florence Nightingale lo que va a hacer principalmente va a ser crear las enfermeras por lo tanto ya va a haber una ocupación porque antes de eso la única ocupación que tenía una mujer que fuera respetable era ser institutiva por lo tanto una mujer educada podía ser institutiva de alguien pero en general no era bien visto que las mujeres trabajaran pero cuando se crean las enfermeras va a haber una nueva ocupación que va a ser considerada respetable para las mujeres y efectivamente el Reino Unido va a ser el primero en crear grandes hospitales van a empezar a aparecer mujeres de gran opinión como la Harriet Martineau que sí es una socialista importante o George Eliot que es mujer se llama Marianne Evans pero ella se va a poner el nombre de hombre principalmente para la venta de sus libros y además porque ella era una mujer bastante escandalosa entonces la tenían bastante vedada en la sociedad victoriana pero después cuando es muy famosa la sociedad victoriana la va a perdonar y aquí está en el fondo Stuart Mill que va a ser parte de este mundo y aquí lo pueden ver vestido en las caricaturas lo muestran vestido de mujer porque no había nada peor que defender a las mujeres pero efectivamente las mujeres primero desde la libertad van a encontrar en el fondo un camino para en el fondo reinventarse y es más la mujer era vista generalmente en el arte como la gran musa musa de poeta inspiración pero también la invención de la bicicleta que va a ser bien visto no va a ser mal visto que una mujer anda en bicicleta le va a dar alta independencia también a las mujeres o sea la bicicleta va a ser una de las cosas que nos va a ayudar y ojo que el origen de los deportes también practicados por mujeres imagínense lo que era jugar tenis con ese corsé apretado y con esos tacos es una cosa realmente tremenda pero por ejemplo aquí vemos a esta señora que te apetió Cooper que va a ser varias veces campeona de Wimbledon ya digamos en esta etapa temprana y efectivamente las mujeres van a participar en los deportes vamos a ver cómo se van democratizando los viajes entre otras cosas y la mujer empieza a tener un rol bastante más activo en la medida que ojo el capitalismo se desarrolla en la medida que la sociedad de consumo se empieza a desarrollar cuando se empezaron a crear las tiendas en las calles la prensa hablaba de que por ejemplo padres reclamaban escribían cartas así como al director diciendo a mi hija ojo la trataron como una prostituta cuando iba caminando en la calle eso dice dos cosas primero que las mujeres respetables se vestían igual que las prostitutas o sea las prostitutas no se vestían de ningún modo distinto porque para poder confundirlas y eso también dice que las mujeres no caminaban en la calle por lo tanto es la sociedad de consumo y es el libre mercado desatado con la revolución industrial la que le va a permitir a la mujer tener una independencia mayor o sea es todo lo contrario es el capitalismo el que va a permitir que la mujer tenga un desarrollo y que tenga un lugar en la sociedad la isla de Man que es una isla que está en el fondo entre Irlanda y Escocia un poquito ahí va a ser la primera que va a darle el voto a la mujer y la idea del voto femenino se va a implantar va a haber varios movimientos en distintas partes el movimiento de la sufragista en Inglaterra liderado por la Emmeline Franshurst va a ser uno de los movimientos más conocidos porque además van a incursionar en acciones literalmente terroristas para poder de alguna manera hacer que las vean y por lo tanto acciones no palabras va a ser el gran lema de ella y efectivamente van a escandalizar van a ser tomadas presas van a ser alimentadas a la fuerza y van a generar un efectivo un terremoto político ahora de las hijas de Emmeline Franshurst vamos a tener dos corrientes porque Emmeline Franshurst va a partir cercana al socialismo pero cuando venga la primera guerra mundial ella va a decidir tomar una postura más conservadora y por lo tanto va a abandonar la idea socialista y de sus hijas están dos Christabel que se va a cuadrar con la madre y que va a ser más bien conservadora pero la otra hija que es Silvia que está aquí va a ser la líder del mundo digamos feminista socialista que va a ser una lastónica desde el siglo XX que va a empezar a surgir es más las sufragistas van a atacar incluso obras de arte considerando que la mujer es vista como un objeto que de hecho van a ser acciones netamente terroristas y en eso estaba la sufragista no solo en Inglaterra sino que en todo el mundo cuando estalla la primera guerra mundial y efectivamente aquí ella Emily Panshurst va a tomar una postura más conservadora y efectivamente la guerra lo que hace es que la mujer tenga que entrar al mundo laboral a reemplazar a los hombres es más no solo reemplazar a los hombres sino que además va a tener que hacerse cargo de una industria armamentista que debe suplir y debe mantener al frente abastecido pero no solo de la industria armamentista sino que todas las industrias los hombres en edad de trabajo estaban en el frente no había ningún hombre en edad de trabajar que estuviese todavía ahí por lo tanto las mujeres van a reemplazar a los hombres y evidentemente que después de la guerra las mujeres ahora dicen bueno ya volvieron los hombres muchos no volvieron muchos murieron muchos volvieron pero las mujeres ya no se querían ir de vuelta en el fondo del trabajo y por lo tanto efectivamente el rol de la mujer va a cambiar y por eso de vuelta de la guerra se les va a empezar a dar el voto femenino en el caso de Inglaterra va a ser en 1918 parcial para algunas mujeres con voto censitario pero en 1928 ya para todas las mujeres pero también durante la la primera guerra mundial se va a producir en 1917 la revolución rusa Lenin va a cambiar la visión de Marx va a tener va a estar convencido de que efectivamente la revolución no va a llegar sola y que la revolución hay que provocarla y cuando estalla la primera guerra mundial él ve que esta guerra es una guerra imperialista que es fase de esta fase del capitalismo que planteaba Marx y él decide de alguna manera provocar la revolución entonces cuando nosotros hablamos de marxismo leninismo nos estamos refiriendo a una corriente marxista cambiada por Lenin que no cree que la revolución va a llegar sola sino que cree que la revolución hay que provocarla y efectivamente el año 1917 él va a lograr a través de la revolución rusa otra vez la división de pueblo y no pueblo pueblo es aquel que piensa como yo no pueblo es aquel que no piensa como yo y en la misma visión jacobina al no pueblo hay que eliminarlo ya en el fondo Robespierre decía que a los amigos de la revolución se los gobernaba con la razón y a los enemigos de la revolución se los gobernaba con el terror y es más Saint-Just durante la revolución francesa decía que el problema es que no habían muerto suficiente cantidad de gente porque había que renovar la raza humana desde la sangre y esa misma idea la va a tomar Lenin al no pueblo hay que eliminarlo y desde donde desde la sangre el terror rojo en el fondo él va a tomarse el poder y después de tomarse el poder va a convocar a unas elecciones y en esas elecciones los bolcheviques que eran su facción no tienen la mayoría y como no tienen la mayoría lo que va a hacer Lenin es provocar la guerra civil y en el marco de la guerra civil poder eliminar al no pueblo a todos los indeseables y por lo tanto establecer el gobierno y crear la unión de república socialista soviética una vez que termina la digamos la guerra civil va a instaurar la internacional comunista recordemos que el manifiesto comunista termina diciendo obreros del mundo unidos es una visión internacional todos aquellos que son proletarios todos aquellos que no tienen nada excepto sus hijos excepto su prole deben unirse y tomar conciencia de clases ¿para qué? para cambiar la infraestructura de la sociedad que es la economía y poder cambiar la sociedad como un todo y por lo tanto él va a formar el llamado Comintern la internacional comunista que va a sesionar ahora en el único país marxista establecido que es la Unión Soviética y que va a establecer los dictámenes para los partidos comunistas de todas partes del mundo y efectivamente la revolución rusa se va a provocar primero con una primera fase en febrero y una segunda frase que es la revolución de Lenin que se hace en el mes de octubre y la jerga octubre pasa a ser la jerga que significa hacer la revolución y por lo tanto después de la guerra del año 1919 se va a hacer un llamado para el octubre alemán porque efectivamente Lenin había hecho la revolución en Rusia pero Rusia era un país agrario Marx había escrito para una sociedad industrial por lo tanto la teoría no se ajustaba muy bien y por lo tanto soñar con Alemania Alemania después de la guerra absolutamente destruido era el gran sueño y va a haber una intentona de tomarse el gobierno de la ciudad de Berlín mujer Rosa Luxemburgo es la gran activista una activista marxista y efectivamente una de las grandes ideólogas del marxismo del siglo XX es Rosa Luxemburgo Rosa Luxemburgo junto con Karl Limnex son los de alguna manera los ideólogos de este octubre alemán el socialismo le había abierto las puertas a las mujeres porque efectivamente con la idea de la democratización había empezado a llamar a las mujeres y muchas mujeres habían abrazado al socialismo ahora era muy distinto ser socialista antes de Lenin que ser socialista durante digamos el siglo XX y posterior al ejercicio y la práctica de la Unión Soviética yo siempre digo que si yo hubiese vivido en el siglo XIX probablemente habría sido socialista principalmente porque de lo contrario habría tenido que bordar y tejer en mi casa cosa que no me acomoda pero entendamos que el nivel era un socialismo más romántico pero del siglo XX va a ser un socialismo absolutamente sanguinal efectivamente es lo que se va a implantar entonces Rosa Luxemburgo va a ser la gran ideóloga junto con Clara Seckin Clara Seckin va a ser la que va a establecer el 8 de marzo como el Día de la Mujer y dice las mujeres socialistas de todas las naciones reconocemos el imperialismo como el enemigo que ahora está conduciendo a los pueblos a luchar entre sí o sea la idea de que el feminismo debe estar de la mano con el anticapitalismo va a empezar a tejerse desde comienzos del siglo XX entonces el llamado al 8 de marzo que se crea como este Día Internacional de la Mujer es un día que se enmarca en la ideología de las izquierdas y efectivamente es la idea marxista la que está detrás independiente de que hoy día lo tratan de limpiar y lavar pero efectivamente es Clara Seckin la que lo establece ahora el año 19 y el año 20 son denominados el Vieno Rosso en Italia los dos años rojos los comunistas tratan de tomarse Italia Italia también está destruida después de la primera guerra y el líder del partido comunista italiano va a crear la idea de que la revolución no hay que hacerla debajo no hay que esperar que el pasto seco los problemas sociales de alguna manera levantar a esa gente para que haga la revolución los ideólogos generalmente incendian la pradera eso es lo que se había hecho en las revoluciones anteriores tanto en la francesa como en la rusa lo que quiere Antonio Gramsci es hacer la revolución desde arriba ¿eso qué significa? eso significa que el marxismo debe apoderarse de las áreas estratégicas de la sociedad ¿y cuáles son esas áreas estratégicas? la educación recuerden a Bastián la educación la cultura y los medios de comunicación y desde 1920 el mundo socialista ha estado trabajando precisamente en eso el año 19 Belakun hace una revolución bolchevique en Hungría hay revoluciones de corte comunista en Chicago en Detroit y en varias ciudades americanas que son en el fondo de alguna forma calmada pero el socialismo es muy fuerte también en Estados Unidos que ojo para comienzos del siglo XX Estados Unidos era la potencia más industrial del mundo también va a haber movimientos socialistas importantes en México que ojo ya la revolución mexicana había tenido un componente socialista importante por lo tanto el marxismo va a prender muy fuerte dentro de México y los años 20 también va a surgir el Partido Comunista en Chile se van a establecer los estatutos del Partido Comunista y lo que se ve es este gran pulpo rojo que se quiere comer al mundo ahora entendamos una cosa todo el mundo en los años 20 años 30 eran socialistas o eran muy socialistas de absoluta extrema izquierda o eran medianamente socialistas derechas no existían y voy a definir inmediatamente el concepto de derecha izquierda para que nos quede súper claro la derecha y la izquierda se define por mientras más individuo y menos estado haya más a la derecha se está mientras más estado y menos individuo haya más a la izquierda se está eso quiere decir que todos los totalitarismos que son completamente estado son completamente izquierda son ultra izquierda y aquí voy a poner al comunismo por supuesto voy a poner aquí al fascismo italiano a Mussolini lo voy a poner aquí y voy a poner aquí también al partido nacional socialista obrero alemán de Hitler tanto Hitler como Mussolini son socialismos nacionalistas como son nacionalistas son anticomunistas porque el comunismo es internacional y entonces lo que busca Mussolini es un socialismo perle italiana eso significa con pizza con tarantela y con tiramisu y lo que busca de alguna manera Hitler es un socialismo un Deutsch para los alemanes y lo quiere con cerveza con chucrut y con burts pero por eso son anticomunistas pero el hecho que sean anticomunistas no los hace ser de derecha no hay ultraderecha la ultraderecha no ha gobernado nunca porque la ultraderecha quisiese que el estado no exista son cuasi anárquicos lo que llamamos anarcocapitalistas podríamos ponerlos ahí y no han gobernado nunca porque es un sistema que solo funciona en comunidades pequeñas pero de alguna manera no creen en el estado entonces no ha gobernado nunca ni va a gobernar nunca es esa visión podríamos decir de Lord Acton que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe totalmente es la visión tolquiana de que teme al poder el poder se convierte en un gran ojo que es Sauron y por lo tanto small is beautiful la comarca the shire eso es lo adecuado ahora entendamos que en los años 20 y los años 30 no hay nadie aquí hay algunos pero muy poquitos la tónica es socialismo o más socialismo o absoluto socialismo y por eso les presento aquí efectivamente a Keynes Keynes va a ser un economista que ya va a participar de los acuerdos de Versailles va a establecer un libro que se llama en el fondo las consecuencias de la paz y va a empezar a tejer sus ideas que de hecho él va a predecir que el capitalismo tiene problemas y el año 29 cuando se produce el crash de la bolsa de Nueva York es visto como un gurú y efectivamente posterior a eso va a escribir su gran obra que es en el fondo la teoría general donde él lo que plantea es que el Estado debe intervenir en la economía el Estado debe fijar los precios y eliminar esos vicios de la economía por lo tanto en los años 20 los años 30 los años 40 los años 50 ya está entrado hasta los 80 básicamente el mundo entero era socialista o eran keynesianos o eran morcistas literalmente esa era la alternativa con los colores podríamos decir entre medios ahora esta visión socialista totalitaria va a llevar Hitler al mundo a la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial va a ser una destrucción tremenda y posterior a la guerra se va a imponer la idea socialista de hecho Churchill va a ganar la guerra pero Churchill va a perder la paz y va a ganar un laborista que se llama Clement Sutley que va a establecer en Inglaterra por una parte el Estado de Bienestar donde el Estado debe darte todo un Estado mamadera en el fondo para la gente va a nacionalizar todo va a nacionalizar el carbón los transportes la banca todo Inglaterra se va a convertir en el país más socialista después de la Unión Soviética miren esta caricatura aquí está Clement Sutley pinchando el último conejo que queda que se llama empresa privada por lo tanto entendamos que de Atlee en adelante un inglés se levantaba en una casa estatal tenía agua estatal tenía luz estatal transporte estatal trabajo estatal todo era estatal y además hay que sumar que después de la guerra va a empezar a fallar el imperio británico van a empezar a producirse lo que se llama la descolonización y va a fallar finalmente el imperio por otra parte después de la guerra Charles de Gaulle los franceses son generalmente socialistas Charles de Gaulle va también a intervenir en la economía va a terminar nacionalizando montones de empresas incluida la emblemática Renault y de alguna manera se va a crear esta sección francesa de la internacional obrera y el socialismo va a crecer muy fuerte dentro de Francia efectivamente el control de precio va a ser la tónica y en las pocas voces que habían pero habían algunas voces que efectivamente trataban de defender la libertad efectivamente es lo que va a plantear como Ayn Rand que es una mujer una libertaria Ayn Rand va a decir que la diferencia entre el estado de bienestar y un totalitarismo es que el estado de bienestar se convierte en totalitarismo al final en el tiempo es un problema de tiempo uno se instala al tiro y el otro se instala un poquito después básicamente es eso entonces efectivamente vamos a ver que en esa misma tónica del año 47 Friedrich Hayek publica su libro Camino a la servidumbre donde establece lo mismo que este estado de bienestar que se establece que parece que el estado te da muchas cosas y que te soluciona la vida lo único que hace es convertirte en un esclavo un esclavo del sistema y que va a quedar mucho más claro cuando después de la guerra George Orwell que es un socialista ojo Orwell es un socialista va a escribir primero La granja de los animales donde va a decir que en este mundo marxista todos son iguales solo que hay algunos más iguales que otros y va a escribir luego en 1984 donde va a plantear que se vive supuestamente en una democracia que parece democrática pero que en el fondo es un estado totalitario entonces efectivamente eso se va a imponer todos eran socialistas sí menos un pequeño grupo de economistas y pensadores que se van a juntar en lo que va a ser la sociedad Montpelerin en un hotel en Suiza donde entre los que se van a reunir ahí va a estar Ludwig von Miser va a estar en el fondo Friedrich von Hayek va a estar Clark Popper va a estar incluso Milton Friedman que era un jovencito y aquí lo que ellos van a plantar es que no puede existir libertad política si no hay libertad económica que van de la mano no hay libertad si no hay libertad económica y que efectivamente solo puede haber una verdadera democracia cuando hay una economía libre y efectivamente en las visiones de Montpelerin Mises va a plantear que efectivamente el estado de bienestar es un modo de socialismo que también es como podríamos decir un socialismo gradual pero es un socialismo al fin y al cabo justamente después de la guerra vamos a ver como Stalin se había apoderado había liberado a la mitad de Europa y esa mitad de Europa va a quedar en lo que Churchill va a denominar en Fulton detrás de la cortina de hierro Churchill va a decir se ha establecido sobre Europa una cortina de hierro y el lugar donde va a ser más emblemático y donde se van a contrastar los sistemas económicos va a ser Alemania Alemania va a quedar totalmente destruida después de la guerra es más después de la guerra Alemania completa fue bombardeada por doble bomba bombas que abrían los techos bombas incendiaria y Alemania quedó en la ruina se habla de la Stunde null la hora cero efectivamente lo que va a suceder es que Alemania va a quedar dividida en cuatro zonas de ocupación una zona británica una zona francesa una zona americana una zona soviética y dentro de la zona soviética va a estar la ciudad de Berlín que a su vez va a estar dividida en las mismas cuatro partes pero Stalin va a querer apoderarse de la ciudad de Berlín va a ser un bloqueo digamos un bloqueo de la ciudad para que quede como una isla y termine cayendo un bloqueo de producto los americanos van a tomar esto políticamente y van a mantener la ciudad de Berlín como un puente aéreo y posterior a esto se va a permitir la reestructuración de Alemania las tres partes occidentales van a devolver su pedazo y se va a constituir lo que se va a denominar la Bundesrepublik Deutschland la Alemania federal y se va a elegir como gobernante de esta nueva república a Conrad Adenauer que había sido antes alcalde de la ciudad de Colonia y por lo tanto Conrad Adenauer va a ser el primer canciller de la Alemania federal y paralelo a eso se va a constituir lo que se conoce como la Deutsche Demokratische Republik que es la Alemania democrática yo siempre me río pero todos los países que se llaman democráticos y que tienen que poner democrático en su nombre es porque no lo son fíjense así los partidos políticos que ponen democrática y todas esas cosas no son muy democráticos entonces efectivamente la Alemania democrática tomaba la planificación central y la visión podríamos decir stalinista porque en ese momento estaba Stalin ahora la Alemania federal va a tomar a uno de los jóvenes a uno de los miembros de la sociedad Montpelier que se llama Ludwig Edhard como ministro de economía y va a ser Ludwig Edhard el que va a cambiar el pelo de Alemania federal lo primero que va a ser Ludwig Edhard en un mundo donde todos ojo en Chile también Chile fue el segundo país más afectado de la crisis del 29 y como consecuencia de la crisis del 29 en Chile se estableció lo que se llama la República Socialista que duró 100 días y en esos 100 días se estableció esa república estableció una institución que se llamaba el Comisariato de Precios que era un comisariato del Estado que ponía y fijaba todos los precios de todos los productos hoy día estamos en un minuto que por la crisis hay muchas voces que hablan de la necesidad de fijación de precios la fijación de precios termina siendo perversa porque hace que al final la gente pague incluso más caro y perjudica en el fondo confunde al mercado porque los precios son una señal de la oferta y demanda de un algo entonces efectivamente Ludwig Edhard lo que va a hacer es terminar con la fijación de precios que era algo que todos tenían y va a establecer el libre mercado va a liberar los precios y que efectivamente esto va a ser visto como que está haciendo pero lo que va a empezar a suceder es que la Alemania federal va a estabilizar su moneda el marco rápidamente incluso la Times le dio una portada como aquel que estabilizó el marco y se va a empezar a hablar del milagro alemán Alemania federal rápidamente ya para la década del 50 tiene productos tiene abastecimiento y empieza a crecer económicamente mientras tanto la Alemania democrática que optó por la planificación central por la fijación de precios por supuesto y además por la fijación de producción y todas las cosas evidentemente no va a crecer y todo lo contrario sino que va a decrecer la Alemania democrática digamos la Alemania federal va a empezar a crecer económicamente mientras que la Alemania democrática que había partido con el mismo sustrato una va a crecer y la otra va a empezar a deteriorarse la migración es un derecho humano y las personas migran de economías deprimidas a economías que están mejores y que va a empezar a pasar lo lógico la gente de la Alemania democrática se va a empezar a ir en masas hacia la Alemania federal y por lo tanto vamos a ver que entre la constitución de las dos Alemanias al año 49 y la construcción del muro de Berlín 1961 durante esa década de hecho vamos a ver cómo la migración va a ser la tónica estos son la cantidad de gente que va a pasar de la Alemania democrática a la Alemania federal entre los años 1951 y 1961 que es el momento de la construcción del muro es más habían albergues para recibir a la gente la cantidad de gente la que se iba de un lado para otro todavía había una frontera que era permeable y por eso Walter Ulbricht que era el líder de la Alemania democrática que aquí aparece con en el fondo Walter Ulbricht aquí aparece Stalin al lado de Mao así que el club de los buenos como pueden ver ustedes Walter Ulbricht va a tener la genial idea de que es necesario para que Alemania democrática no sea un estado fallido construir un muro el muro de Berlín es el único muro de la historia construido no para que la gente no entre muros en la historia ha habido mucho siempre hasta las ciudades eran amuralladas la muralla china el muro de Adriano todos esos muros se construyeron para que la gente no entre es decir las economías que están bien lo construyen para que las economías que están mal controlar los flujos migratorios pero el muro de Berlín es el único muro al revés construido para que la gente no salga la idea del muro de Berlín es encerrar literalmente a toda una población y así en agosto de 1961 van a amanecer con esta alambrada luego se va a construir el muro 2.0 y finalmente el muro 3.0 que tiene esta tierra de nadie las torretas de disparo en fin el pobre Hayek y los libertarios ahí los pescaban un poco la escuela que se llama en el fondo austriaca va a terminar haciendo clases en Chicago y ahí va a implicar el por qué se envía esa semilla en Chicago y por eso los Chicago boys posteriormente bueno nuestros Chicago boys van a estudiar a la Universidad de Chicago y ahí van a empaparse de esas ideas y de alguna manera las ideas de Hayek se empezaban a ver pero nadie lo tomaba mucho en cuenta Hayek estaba seguro que se iba a morir y que nunca nadie lo iba a pescar porque básicamente todos eran keynesianos todos querían que el Estado debía intervenir en la economía y por lo tanto vamos a ver que incluso en Estados Unidos que es el país de las libertades el partido demócrata eran absolutamente pro de control del Estado de la economía está Kennedy y efectivamente el gran problema es que la década de los 60 la década del 70 principalmente son paupérrimas económicamente principalmente porque va a haber una mezcla de gran inflación con gran desempleo eso se llama stagflation y evidentemente tanto Estados Unidos va a tener esos ciclos como Europa en general el Reino Unido va a ser un desastre a esto hay que sumarle que los 60 van a ser importantes en lo ideológico va a haber una lucha contra la guerra de Vietnam simbolizando también en el marco de la guerra fría Estados Unidos como el bloque que defiende supuestamente las libertades mientras el otro bloque tiene la idea de la planificación central y por lo tanto la guerra se convierte en un ícono pero junto con eso van a venir las ideas socialistas fuertes una nueva crecimiento posguerra de las ideas marxistas que también se van a apoderar de los femeninos la Simone de Beauvoir que es la pareja de Jean Paul Sartre Jean Paul Sartre es un existencialista marxista literalmente que va a mover el movimiento estudiantil en mayo del 68 en Francia y Simone de Beauvoir va a tomar la bandera del mayo del 68 con la tónica marxista por las mujeres autoarrogándose también la idea del aborto libre y varias ideas más que van a surgir como parte de la agenda que va a venir de esos sectores como la pueden ver aquí está bueno ahí estaba con Nikita Khrushchev aquí está con el tío Fidel o sea Simone de Beauvoir es parte y efectivamente el movimiento de los movimientos estudiantiles de los años 68 son movimientos de izquierda aquí pueden ver en una sala de clase de István Karl Marx y evidentemente que esta izquierda estos movimientos que parten en Francia van a replicarse en distintas partes del mundo llegando a los movimientos estudiantiles en Estados Unidos y en Chile también ojo esto va a ser parte de la tónica de esa izquierdización de los 70 de hecho el movimiento estudiantil va a terminar con la salida de Charles de Gaulle pero por ejemplo en el caso de Amsterdam el movimiento Provo va a ser un movimiento también de izquierda un movimiento podríamos decir contestatario van a ser los primeros que hacen performance esta idea de unir con el arte y en el movimiento Provo vamos a encontrarnos que en Amsterdam van a ser la protesta de la paz en cama con una bicicleta blanca que es el emblema de los Provo John Lennon y la Yoko Ono y este movimiento de los Provo hablaban y querían la libertad de las drogas entre otras cosas y también van a tener este componente de este feminismo tóxico que va a empezar a aparecer en la década de los finales de los 60 y se va a establecer en todo el país y como vuelvo la ola se está fallando con las aguadas y por tanto el movimiento de los 20 se creían originales no lo son ahora los 70 son paupérrimos paupérrimos principalmente porque económicamente el mundo es un desastre esto se le suma la crisis del petróleo lo que va a terminar en el fondo por hacer que incluso los republicanos en Estados Unidos hablen de la necesidad de fijar los precios de intervenir en la economía para qué decir el Reino Unido donde los laboristas con Wilson que van a aprobar todas las leyes podríamos decir valóricas y van a estar preocupados de esta agenda valórica que está empapada por el mundo de izquierda que evidentemente está preocupado de eso pero en lo económico es un desastre va a abrir las fronteras después de la descolonización a la colonia inglesa miren por favor esta cola dice pasajero de pasaporte United Kingdom only y obviamente que pasaporte británico tenían todas las colonias y esto va a provocar los primeros movimientos en el fondo xenofóbico nuevamente en Europa Enos Powell va a hacer un discurso que hoy día ha vuelto a la tónica sobre todo con las ideas del Brexit que se llama River of Blood y vamos a ver cómo de alguna manera el mundo británico se va a dividir entre estas dos fuerzas en pugna la que quiere conservar es bien importante entender que cuando nosotros hablamos de conservadores los conservadores no necesariamente no quieren cambiar la realidad el conservador es aquel que tiene claro que quiere cambiar muchas cosas pero también tiene muy claro que hay ciertas cosas que quiere conservar entonces cuando hablamos de conservadores puede haber un alguien que sea muy libertario y que sea conservador no son antítesis tiene que tener en el fondo convicciones claras yo creo que tal vez más claro en explicar eso es Roy Scruton que murió recién el año pasado gran filósofo británico véanlo búsquenlo en YouTube pero efectivamente van a reencantarse con lo que es la postura conservadora uno puede ser tremendamente libertario y ser inmensamente conservador teniendo claro que hay cosas valiosas que es necesario conservarlas principalmente porque nuestra historia es nuestra identidad yo soy Magdalena Mervilá hija de Arnaldo Mervilá nieta de Osvaldo Mervilá pero yo no soy un cometa que cayó en este mundo yo tengo una historia y así como yo tengo una historia las naciones tienen historias y de alguna manera esas historias tienen que mantenerse porque la tradición es la democracia de los muertos para ser democrático realmente democrático hay que ser en algún aspecto conservador porque eso es lo que permite que las tradiciones y las identidades se mantengan quien no es conservador no sabe quién es en ese sentido y creo que la palabra ha sido mal utilizada generalmente y por lo tanto reivindiquemos se crea Europa Alemania y Francia enemiga se van a unir la Unión Europea va a surgir el año 73 finalmente el Reino Unido va a entrar pero el Reino Unido tiene el problema endémico de la inflación finales de los años 70 son un desastre por eso surge el movimiento punk el movimiento punk quiere terminar con todo y de alguna manera quiere terminar con este desastre el álbum de los Sex Pistols aquí vemos a Johnny Rotten ¿no es cierto? y a Sid Vicious que era el bajista que era el más famoso pero Vicious se va a convertir en la persona que principalmente hablaba en contra del régimen y efectivamente los Sex Pistols van a titular su álbum como Anarchy in the United Kingdom una anarquía que tenía que ver con el socialismo impregnado que se había establecido este socialismo que con el tiempo con el estado de bienestar y con el fortalecimiento de la trade union de los sindicatos Inglaterra tenía tantos sindicatos si nosotros comparamos a Inglaterra con Alemania Alemania tenía en el fondo eran contados con los dedos de las manos los sindicatos en cambio en Inglaterra eran una cantidad enorme que eran capaces de paralizar al país y lo que van a empezar a hacer es paralizar al país paralizar al país paralizar al país y va a haber una pugna tremenda y efectivamente en el gobierno de Callan que va a ser el último laborista los sindicatos literalmente lo pasan por encima y se produce en el año 78 esto que se llama The Winter of Discontent donde todos los sindicatos paran los basureros los sepultureros y se produce una crisis sanitaria que menos mal que esto era invierno porque si hubiese sido verano en Londres en el verano hace calor y es húmedo por lo tanto esta basura acumulada podría haber sido una crisis sanitaria de términos mayores pero efectivamente el Winter of Discontent va a llevar finalmente a esta crisis donde la prensa le va a preguntar a Callan qué opina de la crisis y Callan va a contestar crisis what crisis y así va a titular el The Sun crisis what crisis o sea Inglaterra va a tocar el fondo más profundo y eso explica que finalmente el partido conservador acepte llevar como candidata a Margaret Thatcher Margaret Thatcher era la peor ni los conservadores la querían la encontraban última era hija de un almacenero de Gramsci que sí buena alumna había estudiado en una grammar school había ido a la universidad de Oxford había estudiado química después había estudiado derecho había sido parte de las juventudes en el fondo conservadora había sido nombrada membro of parliament de las primeras mujeres estamos hablando que el feminismo había logrado establecer en el fondo el voto femenino el año 28 y en la década del 50 ella va a ser membro of parliament de las primeras mujeres en el parlamento y va a ser la primera mujer primer ministro el año 79 sin embargo las feministas no la quieren y no la quieren porque el feminismo no es defender a las mujeres el feminismo es político el feminismo es ideológico el feminismo de la tercera ola es un feminismo que dista mucho de defender a la mujer que quiere que la mujer tenga cuotas para estar yo como mujer yo soy hija de una mujer que siempre trabajó una mujer que defendió a la mujer y que representó a la mujer en la ONU que era podríamos decir una feminista de la ola anterior y que efectivamente no tengo culpabilidad de trabajar porque soy hija de una madre que también en el fondo trabajó pero comprendamos que el feminismo de hoy día no cree que la mujer sea ni siquiera igual quiere que sea distinta quiere que tenga más posibilidades las mujeres en el fondo son tan capaces como los hombres yo quiero tener un puesto importante porque soy mejor no porque tenga una cuota yo me sentiría absolutamente humillada si alguien me dice te llamamos para que ocupéis la cuota de mujer porque eso quiere decir que yo soy la peor en nada y yo no soy la peor en nada yo soy de alguna manera yo soy de alguna manera un alguien que entiende que puedo ser mejor que cualquier hombre en muchas cosas como así pueden haber hombres que sean mejor que yo en otras muchas los hombres y las mujeres no somos unos mejores que los otros somos complementarios Margaret Thatcher va a ser la primera mujer y eso les duele muchísimo a la feminista que va a ser primera ministra va a ser una mujer que va a ser considerada la dama de hierro ella se va a autorredar ese derecho pero además va a ser precisamente porque no la quieren precisamente porque ella es lo opuesto ella va a creer en Hayek ella va a escribirle a Hayek cuando toma cuando llega al 10 Downing Street le va a escribir una carta Hayek no lo puede creer que por fin alguien la pesque y ella va a decidir que quiere cambiar el rumbo de Inglaterra y hay que decir una cosa Mayer nos copió porque los primeros en aplicar las ideas del liberalismo clásico en el mundo que era totalmente socialista fue Chile y a Chile lo resultó y Margaret Thatcher puso sus ojos en Chile lo que pasa es que nadie miraba esto como una alternativa porque ¿qué es Chile? ese país es el fin del mundo pero el Reino Unido es el Reino Unido y por lo tanto ella la tenía muy clara el socialismo se acaba cuando se les acaba la plata de los demás hay dos maneras de tener recursos unos producirlos y otros quitarse los otros ella tenía muy claro que el Estado no tiene recursos que esos recursos son los de ustedes ustedes pagan cada uno de ustedes paga lo que el Estado hace nada es gratis lo gratis no existe lo gratis no existe alguien paga y la gran pregunta es quién paga ahora generalmente cuando tú haces la vuelta entera eres tú el que paga porque hay gente que aquí en Chile piensa que no pagan impuestos todos pagan IVA es más todos pagan el 20% de lo que ganan cuando consumen totalmente su sueldo lo que es altísimo a eso hay que sumarle en el fondo los otros muchos impuestos porque hay muchos impuestos por lo tanto no es cierto que nadie paga impuestos entonces ella efectivamente va a pelear por otro lado vamos a ver que el socialismo va a profundizarse en Francia y el contraste entre Inglaterra y Francia con los cambios económicos que Margaret Thatcher va a hacer van a quedar en el fondo en evidencia François Mitterrand de alguna manera va a profundizar el socialismo y va a hundir cada vez más a Francia mientras que Margaret Thatcher va a empezar a privatizar y va a ir en contra del estado de bienestar va a crear un sistema porque está totalmente quebrado los estados de bienestar están hechos para una pirámide de población donde hay más jóvenes que adultos en el fondo la gente se muere pero cuando la gente empieza a vivir más y empieza a no tener hijos las pirámides se dan vuelta por lo tanto los estados de bienestar son absolutamente insostenibles entonces efectivamente ella se va a dar cuenta de eso va a hacer cambios Mitterrand por otro lado va a profundizar el socialismo y Francia se va a hundir cada vez más aquí vemos como de alguna manera en la década del 70 y hacia los 80 Francia va a quedar en el último lugar en relación a por una parte Estados Unidos al Reino Unido que va a empezar en el fondo a crecer y tenemos aquí a Japón también que también va a empezar a crecer enormemente en la posguerra Estados Unidos también está en una crisis tremenda el gobierno de Jimmy Carter había sido malo en un gobierno laborista la inflación el desempleo era algo también importante la inflación era el drama más importante porque eso hace que de alguna manera los salarios reales bajen no te alcanza porque las cosas suben de precios y eso explica también en el año 80 que ascienda Ronald Reagan y Ronald Reagan tiene la misma idea de Margaret Thatcher y por lo tanto van a ser los grandes aliados el Reaganomics que es la visión de Reagan es bajar los impuestos bajar el gasto público bajar las regulaciones controlar la base monetaria porque la inflación se produce por la cantidad de dinero circulante en la economía por lo tanto hay que reducir esa base hoy día hay varios que dicen que el Banco Central debiera prestarle plata eso implica el Banco Central cómo presta plata imprime eso genera inflación eso también es un flaco favor eso es no entender economía pero evidentemente que todos estos llamados de este tipo vienen del Frente Amplio evidentemente que son una manga de ignorantes que salieron directamente de la Universidad del Congreso y que de economía no saben mucho de ideología lo saben todos y efectivamente vemos que el muro de Berlín se cae el 9 de noviembre de 1989 y se cae ¿por qué? básicamente se cae por el contraste económico mientras Margaret Thatcher y Estados Unidos empiezan a crecer económicamente por la aplicación de las ideas del libre mercado por la aplicación del liberalismo clásico la reaplicación porque no se llama neoliberalismo ese es un término también ideológico el liberalismo clásico es más antiguo que el hilo negro por eso partí con los sumerios ¿ya? entonces evidentemente con esa aplicación la economía empieza a ir hacia arriba mientras que la Unión Soviética con la economía central planificada y con la crisis de los 70 y la crisis del petróleo quiebra el muro de Berlín se cayó porque quebró los dos modelos económicamente uno frente al otro quedaron demostrados que uno funcionaba y que el otro no funcionaba uno para funcionar tuvo que encerrar a toda una población porque si no no era viable y es más manteniendo su terqué en esa postura terminó quebrando ¿ya? y cayó el muro el 9 de noviembre y efectivamente la Unión Soviética estaba en crisis después de Brezhnev va a venir Andropov después de Andropov que duró 5 minutos y medio va a venir Chernenko que duró 4 minutos y 40 y finalmente va a asumir el pobre Mikhail Gorbachev que no era mejor persona tampoco que el resto sino que le tocó gobernar con las vacas flacas tuvo que prometer transparencia pero ojo que a Gorbachev le sucedió Chernobyl así que de transparencia te lo encargo ¿ya? y tuvo que prometer mayores libertades a través de la perestroika pero efectivamente lo que le pasaba a Gorbachev es que estaba en el ojo de la tormenta y la Unión Soviética quebró y se hundió se quebró la olla y el martillo y de ser espléndida la olla y el martillo terminaron con la pala y la escoba y de ser de alguna manera un revolucionario interesante pasó a ser un viejo decrépito Fukuyama habló del fin de la historia es más esta caricatura dice el comunismo se murió y efectivamente el año 89 el comunismo se murió se murió sí pero el problema fue que nadie lo enterró es cierto que durante los 90 se hizo el libro negro del comunismo donde un grupo de historiadores estructuralistas es decir comunistas franceses se les abrieron los archivos de la Unión Soviética y lanzaron este libro que se llama el libro negro del comunismo donde mostraron que el comunismo en el siglo XX cargaba con 150 millones de muertos en la historia entonces yo todavía me pregunto cómo alguien con orgullo puede llamarse comunista porque decirse nazi es algo tremendamente de mal gusto y sin duda es de mal gusto el nazismo es perverso pero si vemos el número de muertos el comunismo es más perverso aún o tan perverso como y por lo tanto ni lo uno ni lo otro pero de algún modo se lograron reinventar pero en el año 90 ser comunista era de modé miren esto es Corea Corea del Norte aplica el liberalismo económico Corea del Sur perdón liberalismo económico y Corea del Norte la planificación central Corea del Norte haciéndolo mal parejito parejito sin cambiar y Corea del Sur despegó el pobre tío Fidel quedó solo le llovía sobre mojado definitivamente y ahí el año 90 aparece el famoso poro de Sao Paulo donde el líder del Partido de los Trabajadores de Brasil Lula da Silva inventa este think tank de izquierda invita al hemisferio al tío Fidel para ser parte y comienzan a tratar de reinventarse ellos no esperaban que surgiera un militar carismático que hiciese la revolución en Venezuela no era Venezuela lo que ellos esperaban pero en Venezuela se produjo Chávez hay uno solo hay que decir que era inmensamente carismático y que logró algo realmente increíble y que después de eso ya en los 90 volvió a estar de moda a ser de izquierda y Latinoamérica se volvió a infectar el germen de las izquierdas y del socialismo es demasiado potente en Latinoamérica además Latinoamérica tiene esa idea del realismo mágico que cree que con tocar algo tú lo vas a convertir en oro es más la escasez se puede abolir por ley todo se arregla con una ley las leyes son mágicas y la verdad es que las leyes no arreglan el problema de la escasez es real los recursos son limitados y efectivamente uno tiene que elegir entre A y B pero A, B, C, D hasta la Z no se puede hacer todo y eso es tan simple como para un Estado como para una familia y por lo tanto yo sí puedo endeudarme un mes como familia pero si yo me endeudo todos los meses no puedo vivir yo tengo que cuidar la finanza en mi familia pero los países funcionan igual que la familia uno puede endeudarse de repente pero no puede endeudarse todo el tiempo uno no puede vivir a costa de la tarjeta de crédito el crédito es muy importante y no podemos quitárselo a la gente porque si no la gente no puede surgir pero hay que ser responsable y vuelvo al principio la libertad individual es mi responsabilidad si yo me endeudo es mi culpa y no es culpa de la casa que me presta el crédito soy yo responsable como decía ya en David Copperfield Charles Dickens aparece un personaje que se llama el señor McCower que a mí me encanta que es un irresponsable que está endeudado pero es encantador y el señor McCower se lo lleva en preso por deuda y en ese minuto David Copperfield vivía con él y era un niño y le dice mientras se lo lleva en preso le dice joven Copperfield si quieres ser feliz si ganas 10 y gastas 9 felicidad para siempre si ganas 10 y gastas 12 infierno perpetuo lo tenía tan claro eso se llama autorregulación y eso es parte de la libertad yo tengo que elegir efectivamente tengo que elegir y hay veces que sí puedo endeudarme pero responsablemente en tanto pueda mantener eso pero en general el mundo de los socialismos no cree en eso sino que cree que esto es una máquina y que de alguna manera el Estado no entienden que la riqueza se produce y la riqueza se destruye ¿ya? nosotros entre octubre y hoy día pasamos un momento de destrucción de riqueza tan profundo y nos cayó el coronavirus y la riqueza se siguió destruyendo y digamos ayer el FMI dijo que vamos a decrecer alrededor de un 5 y un 6% negativo la riqueza se construye y la riqueza se destruye y para poder repartir no hay que matar a la vaca ¿ya? eso es algo tremendamente importante de entender pero evidentemente el chavismo reinventó el comunismo el foro de Sao Paulo con sus representantes chilenitos como pueden ver comenzaron a traer esta idea ahí están todos los representantes del foro de Sao Paulo y evidentemente odiaban a Chile y odiaban a Chile por esto Chile tiene una historia económica pichiruchi en el siglo XIX Chile tuvo un momento en que pudo haber tenido un despegue y efectivamente fue un caso de desarrollo frustrado básicamente porque después de la primera guerra cuando se inventa el salitre sintético Chile había puesto todos sus huevos ahí y por lo tanto perdió esa oportunidad y de ahí en adelante el siglo XX Chile económicamente lo hizo mal muy mal los gobiernos radicales que siempre nos presentan como ah los gobiernos radicales fabulosos es cierto que mejoraron la educación hicieron varios avances muchas cosas pero en lo económico son un desastre el gobierno de Fred Montalva es un desastre en lo económico para qué decir el gobierno de Allende y evidentemente el mundo del foro de Sao Paulo el mundo de las izquierdas reinventada durante los 90 odiaban a Chile porque planteaban que en Chile había nacido el neoliberalismo y evidentemente Chile había sido el único lugar donde el marxismo había sido electo democráticamente y lo había hecho económicamente muy mal los índices de la unidad popular son realmente escalofriantes o sea si tú decís cómo hacerlo mal económicamente de destrucción de riquezas profundas es lo que sucedió en la década del 70 y evidentemente el proceso de intervención digamos y del golpe militar fue tremendamente duro y con persecución ideológica por supuesto si la hubo represión muerte sin lugar a duda pero Pinochet no entendía de economía pero creyó en esos jóvenes de la universidad católica que estudiaban en Chicago y Milton Friedman estuvo aquí y ellos plantearon ciertas medidas y hizo caso podría no haber hecho caso y efectivamente lograron controlar el problema endémico de la historia del siglo XX de Chile la inflación la inflación era algo que impedía que de alguna manera hubiese un real despegue económico y que generaba pobreza en las familias constantemente porque los salarios no alcanzaban cuando los productos subían de preso piensen ustedes que el gobierno de Salvador Allende llegó a índices sobre el 1000% de inflación eso es una cosa realmente increíble es insostenible y la inflación se va a controlar y dejó de ser un problema para Chile incluso un problema que olvidamos hicimos delete no lo hemos tenido hace tanto tiempo y efectivamente el GDP empezó a crecer y a pesar de la crisis del 80 volvió a crecer y dejó las bases institucionales para que los gobiernos siguientes pudiesen seguir la construcción del 80 dio la base institucional que permitió que esta libertad económica pudiese florecer y los gobiernos de la concertación que vinieron después en vez de cambiar el modelo lo profundizaron lo mantuvieron y efectivamente Chile que era un país pichiruchi en Latinoamérica superó por lejos al resto de Latinoamérica mi papá es argentino yo viajaba a Argentina todo el tiempo cuando nosotros viajábamos a Argentina en Argentina efectivamente era wow había de todo increíble cuando contamos chicas pero de pronto empezamos a ir a Argentina como que no encontraba y de pronto empezaste a ir a Argentina y Chile era lejos mejor en Chile había mucho más cosas que en Argentina entonces efectivamente esa percepción que uno tenía como adolescente es lo que nos sucedió como país y efectivamente el modelo no lo hizo mal sino que lo hizo muy bien pasamos de una pobreza que volviaba al 68.5 es decir el nivel de pobreza es bajo la subsistencia donde más había una cantidad de en el fondo de nutrición importante ahí hubo un trabajo no solo económico el doctor Monquever hizo una cosa muy importante con respecto a la nutrición y ese sueño de Neruda de soñar con niños con zapatos se cumplió a cabalidad esos piececitos de niños azulosos de frío de la gorila mistral dejaron de existir el nivel de la pobreza bajó a un 8.6 y depende de cómo lo medimos pero efectivamente lo hicieron muy bien no fueron los peores 30 años fueron de hecho los mejores 30 años ni siquiera en desigualdad a nivel de Latinoamérica Chile no es el país más desigual y es más si nos vemos con la OXE tampoco somos el más desigual aunque hay que decir que Chile antes de impuestos y Chile después de impuestos Chile tiene un problema Chile antes de impuestos y después de impuestos no cambia mucho y eso es porque los impuestos no se van a la gente los impuestos se quedan en el Estado hay una grasa en el Estado muy importante y eso impide que los impuestos efectivamente emparejen la cancha pero dentro de la OXE Chile es lejos el país con mayor movilidad social esto quiere decir que alguien del extracto más bajo puede llegar a los extractos más altos como no sucede ni en Dinamarca ni en Portugal ni en Grecia o sea si nosotros vemos Chile es lejos el país de la OXE que nos encanta compararnos con mayor movilidad social por lo tanto no es el problema del modelo es el problema del relato y es más los que se han movido más socialmente son los extractos los extractos más bajos de la sociedad en Chile los segmentos más bajos el percentil más bajo ha sido el que más ha tenido movilidad social aquí podemos ver los resultados de los gobiernos de la concertación de los 30 años los famosos 30 años que fueron sin duda los mejores Chile mejoró notablemente por donde uno lo mire la pobreza se minuyó pero hay que comprender que el marxismo se reinventó lo que se llama el marxismo cultural penetró todos los movimientos pequeños todos los grupos minoritarios hizo suyas todas las causas y por lo tanto el gran enemigo fue el neoliberalismo y la globalización y por lo tanto por todas partes del mundo vemos este movimiento anticapitalista este neo-marxista comunista este nuevo podríamos decir manifiesto comunista consideró que todo aquello que no le gustaba fuera lo que fuera lo llaman nazi o fascista siendo que no son ni nazi ni fascista pero es el término facho es el término que les gusta usar es contra la globalización y vemos que distintos movimientos incluso los chalecos amarillos que es un movimiento de clase media y no tiene que ver con eso también la ideología se apodera de los movimientos la ideología odia al individuo odia lo privado y aquí vemos este movimiento en El Salvador contra la privatización del agua no importa si los privados lo hacen bien es que no sea privado es básicamente la ideología aquí vemos en Estados Unidos este movimiento que dice nada que perder excepto tus cadenas esto es una frase textual del manifiesto comunista el neoliberalismo mata ¿por qué? no mata da comida no mata no es verdad eso es mentira es más miren esto el libre comercio mata a las tortugas firme aquí también sirven las tortugas todo sirve ¿para qué decirle la ideología de género? piensen ustedes que Lenin debe estar revolcándose en la tumba Lenin era tremendamente homofóbico el homosexual que encontró literalmente lo mató y por lo tanto él debe estar revolcándose en la tumba ver que está en la bandera del mundo gay sin embargo hoy día los jóvenes no tienen idea y encuentran que esto es cool pero no entienden no entienden ni saben y por eso la Pride Parade de Londres entre las cosas que uno se encuentra que es lo más genial que hay porque realmente a mí me ha tocado varias veces y es un espectáculo una de las cosas que uno se encuentra pero también vemos ¿me escuchan? porque sonaron los airpods ¿me escuchan? sí ¿sí? ok vemos también aquí el fin del capitalismo contra las multinacionales miren aquí Stalin agarrándose la cabeza diciendo miren lo que se convirtió el marxismo cualquier micro literalmente lo sigue y así llegamos a Chile los movimientos sociales primero los movimientos estudiantiles que comenzaron pidiendo calidad en la educación y que rápidamente pasaron contra el lucro ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ah o sea si lucra es malo o si no lucra es bueno mentira no es eso es contra lo privado contra lo privado lo mismo pasa de la educación va a pasar de alguna manera de la educación de vuelta para el pueblo del aula de clase a la lucha de clase y todas las digamos reivindicaciones se hacen en la plaza Baquedano ya y por eso es el símbolo el movimiento nomás AFP también tiene que ver contra lo privado porque efectivamente si uno ve la plata que uno tiene hoy día en la AFP la gente el 70% de esa plata es rentabilidad o sea la AFP no es que no lo han hecho bien lo han hecho muy bien el problema es que las pensiones son bajas porque la gente ha puesto poca plata porque tienen lagunas digamos previsionales por otras razones pero el sistema per se no es malo sino que el sistema tiene problemas había que mejorarlo pero el sistema ha generado grandes rentabilidades pero el problema del movimiento es contra lo privado pasa lo mismo en la salud pasa lo mismo en todas las dimensiones para qué decir el feminismo y nosotros como mujeres hay que decir que el movimiento feminista es un movimiento impregnado por las ideas del socialismo por las ideas del marxismo y termina diciendo no educación sexista no más macho ni fascista y es más ni patriarcado ni capitalismo ¿qué es esto? esto es ideología y por lo tanto es una ideología que toma ni a la lucha ni capitalismo ni patriarcado y lo mismo pasa con los movimientos que reivindican los en el fondo los pueblos originarios que son parte de esta misma idea todos con el tío va a quedar y evidentemente que el llamado estallido social nuestra revolución nuestro octubre rojo que usó los problemas sociales no es un movimiento social es una revolución ideológica que usó los problemas de las personas para apoderarse de esto cuando vino la gran marcha todos dijeron no tiene color político mentira rápidamente el partido comunista se lo adjudicó se abrirán las grandes alamedas mira como se abrieron las grandes alamedas volvimos a ganar hasta que en el fondo se haga costumbre esa idea el día de los bastiones largos y evidentemente los partidos políticos por una parte el partido comunista el frente ambrio que es la misma cosa rotulada de otra manera y de alguna manera que impusieron el cambio del modelo que va a cambiar el modelo y que va a cambiar la constitución vamos por el cambio de constitución y en eso estábamos en esa pugna y en esa violencia que nos había quitado la normalidad que no nos dejaba vivir en paz que atacaba los templos ya les dije que atacaba evidentemente la creencia y que económicamente empezó a dañar el dólar subió que raro obviamente la incertidumbre hace que las condiciones cambien y que rápidamente empezaron a aparecer los actores que mostraban sus verdaderas intenciones la violencia bajó en el verano porque los chilenos son muy particulares en revolución con vacaciones pero volvieron a finales de febrero y si efectivamente siguieron apareciendo aquellos que denunciaban que iban a cerrar prácticamente el congreso que se iba a terminar con la propiedad privada y en eso llegó el coronavirus y ahí estamos ahí estamos ¿cuál es el rol nuestro en esta lucha? bueno evidentemente después del coronavirus apenas se pueda salir el problema va a venir la pugna ideológica está presente y aquellos que creemos en el individuo y que creemos en la libertad y que creemos que el estado debe ser más pequeño debemos pelear por nuestra libertad es por nosotros es por nuestros hijos es por lo que es esencialmente el ser humano la persona humana única y irrepetible porque partamos de la base que la igualdad hay una igualdad en dignidad y derechos pero más allá de esa igualdad no hay ninguna porque si yo les doy los mismos materiales las diferencias aparecen de inmediato incluso aquellos que defienden la igualdad se hacen un tatuaje porque en el fondo tampoco creen en la igualdad el que se hace un tatuaje se lo hace para ser distinto no para ser igual nadie te felicita por ser igual y por lo tanto en la concepción de la libertad implica aceptar las diferencias implica aceptar la verdadera pluralidad porque la pluralidad es diferencias personales individuales institucionales ojalá que hubiesen muchas universidades todas distintas porque tienen que ser todas iguales entonces básicamente ahora voy a abrir los micrófonos para que podamos conversar aquellos que quieran